Son las diez y media y estamos en rigurosísimo directo. Me encanta volver a este escenario y recordar los grandes momentos que hemos vivido aquí en este plató. A tu vera, el concurso de Copla de Castilla-La Mancha Media está a punto de comenzar en su novena edición. Ahí es nada, no os podéis imaginar todas las sorpresas que os tenemos preparadas. Nuevos concursantes, nuevo jurado, retos, sorpresas, emociones y una misteriosa silla verde. ¡Que comience el espectáculo! ¡Muy buenas noches, señoras, señores! ¡Ay! ¿Echaban de menos a tu vera? Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a hacerlo solemne. ¿Me ayudáis? ¿Sí? ¿Me ayudan ustedes desde casa? ¡Ay! Aquí comienza la novena edición de Atuvera. ¡Un aplauso, ¿no? Bueno, antes os anticipaba todas las novedades que tenemos preparadas para esta nueva edición y la primera de ellas es la de un jurado completamente renovado, un equipo de lujo, por supuesto, con el maestro Raba y al frente y dos mujeres de tronío para valorar con exigencia a los nuevos concursantes, Rosario Moedano y Erika Leiva. ¡Pero que yo pensé que vosotros ibais a entrar como artistas, ¡ah! ¡Por favor! ¡Pero que yo pensé que vosotros íbais a entrar como artistas, ¿sabes que sois cantando? No, eso lo dejamos ahora para luego. Es que te traemos mucha herida. ¿Qué quieres saber las sorpresas de todo? Claro, claro, claro. Usted se va a sorprender de muchas cosas. Usted es la primera, se lo digo yo, claro. Bueno, yo sé que vosotros tenéis mucho arte. Ah, que sí, sí. Hombre, se derrocha, se derrocha. Es el momento de que se lo demostréis a toda Castilla-La Mancha. Venga, hombre. Y además se lo vamos a demostrar a tu vera. A la verita tuya. Eso es. Y usted al piano. Eso es. Por adelante. Así nada. Aplausos. 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 que me tienes a tu veras. Tú sabes la envidia que me dais. Y esto no es nada. Yo lo cantaba bajito. Tú no digas mucho que yo creo que aquí van a hacer a cantar a más de uno. Eso es. Llevan nueve temporadas intentándolo. Pero esta va a ser. Eso. Porque no se va a la buena ni la leyva. Que nosotras podemos con eso. Eso. Esta es la suya. Esta es la suya. A ver, esperad, que me está hablando la voz de mi conciencia. A ver, ¿qué te dice? Acabamos de empezar y ya estamos... Un poquito más para adelante. Vamos más para adelante. Sobre todo porque si no, no veo el cubo. Bueno, Rosario, dime. Tú que has vivido la copla desde que eras chiquitita. De verdad. ¿Qué te parece que cada temporada haya gente más joven apasionada por la copla? Es que las abuelas han hecho mucho por la música que se escucha en las casas. Ya no solamente las abuelas, las madres. Y es nuestra raíz. Para mí la copla es una manera de vivir, una manera de sentir. de querer decir las cosas, el entregarse el corazón y eso que siga por muchos, muchos años viniendo la gente cantando copla. ¿Sabéis el sitio de dónde viene todo eso de las abuelas? Eso algunos no lo saben. ¿De dónde, maestro? El foco principal de la copla viene desde una cocina. Desde una cocina friendo boquerón. De ahí viene la copla. De ahí viene la copla. Sí, bueno, pero la copla no es solo voz. Y bien lo sabemos en este programa porque el maestro es hartado de decirlo. Hace falta interpretación. Erika, tú que has sido ganadora de un concurso de copla se llama copla y hoy estás aquí como una grande... Tú que has estado en esa posición de concursante, ¿qué consejo les darías a todos hoy que comienzamos esta nueva andadura? Yo, por supuesto, que esos nervios que lo controlen. Es muy difícil porque yo creo que lo más difícil es poder controlar esos nervios que no te controlen a ti. y aquí, pues, rodeada de este maravilloso equipo yo sé que sí, que lo van a lograr. Maestro, muchas novedades. Sí, muchas novedades, pero yo lo tengo que contestar a ella. Ah, vale. Los nervios son importantes pero hay fórmulas que poquito a poco iremos enseñándole a cada uno de los concursantes para que controlen esos nervios. Bueno. Y que se olviden también un poco que están en una competición continua, ¿no? Bueno, si vais a tener mucho tiempo para irse lo diciendo y repitiendo para que no se les olvide. Pero tenemos que hablar de cosas tan importantes como las novedades. Algunas ya las hemos adelantado pero quizás, quizás la novedad más novedosa, nunca mejor dicho, de esta novena edición es... O está en el color de nuestras sillas. En el color de nuestras sillas. Bueno, nosotros siempre hemos tenido la silla roja. Sí. La fatídica silla roja a la que tanto le han temido. Pero ahora tenemos una silla verde. Sí, señor. ¿No? Sí, sí. Que sea positiva, ¿no? Eso es positivo. Eso es positivo. Pero verde siempre es esperanza. Es esperanza. Verde, esperanza, sí, ya. Eso es. Pero cuidadito, ¿eh? Todavía no vamos a saber exactamente qué significa la silla verde, cómo se va a utilizar en este plató, cómo les puede venir bien o mal a los concursantes. Para sentarse en la silla verde hay que hacer muchas cosas. Sobre todo ver este bonito vídeo. Eso es. Bueno, pues aquí sigo con el jurado, pero nos falta por conocer a los auténticos protagonistas de este concurso. Hemos buscado a las mejores voces de toda Castilla-La Mancha, voces únicas, unidas por un sueño, convertirse en el nuevo ganador o ganadora de Atubera. Atubera. No veas cómo está la temporada de Atubera. Tela. Me llamo Alberto Martínez Peña, vengo del Toboso. Mi nombre es Pilar Rodríguez, mi número es ciento cincuenta. Me llamo Arcadia, vengo de Cabeñas de la Sagra, aunque soy de una aldeita que se llama Piedralá. Yo soy Ubaldo Valverde, vengo de Madrid. Mi madre era una mujer mística. Mi mamá está aquí conmigo, la siento, y toda la fuerza que me sale, ella me la está regalando. ¿Otra vez aquí? A ver si este año me toca. No sé a la una ni a la dos, porque a mí me dan la hora. Hola, me llamo Sheila, vengo de Valdepeña, de Ciudad Real. Un amor prohibido que se cruzó en mi camino sin saber por qué. Pasas este castro. Gracias. Bueno, pues llegó el momento de conocer a los verdaderos protagonistas de este programa. Un aplauso para los nuevos concursantes de Atuera. Gracias. Gracias. Pero que solo hay tres. No sé. Pero qué es lo que pasa aquí. ¿Dónde está? Pero no hay más concursantes. Sí, porque sí ya hay, pero solo han venido tres. ¿Y los otros? Pues empezamos mal. Los otros nos habrán quedado enervados. Pues a mí me había... Oye, os prometo que a mí me habían dicho que ya estaban aquí. Pues utilízanos. Pues eso se me estaba ocurriendo. Deben estar despistados, lo mismo se han perdido por la casa. Os voy a pedir un favor. Yo no puedo abandonar el plato porque ya sabéis que estamos en directo, acabamos de empezar. Así que os voy a pedir un favor porque no vais vosotros a buscar a los que faltan. Venga. Por algún sitio tendrán que estar. Están aquí. Me han dicho y me aseguran que están aquí. Así que no sé si están despistados. Así que por favor. Vamos a buscar. Y me lo vais contando. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Y mientras Rosario, Erika y el maestro encuentran al resto de concursantes, bueno, pues yo me voy a sentar con ellos para que vayáis conociéndoles un poquito. Buenas noches. Buenas noches. A los tres. Bueno, vamos a ir por partes para que no se nos despiste la audiencia. ¿Cómo estás, Magdalena? Pues nada, muy bien. Bien. Encantada de estar aquí. Oye, ¿qué se te viene a la cabeza cuando ves ese escenario? Pues mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida es un escenario. Sin él no podría vivir. Tú ya ganaste un concurso de Copla precisamente en esta cadena hace diez años. Sí. ¿Cuál era? Se llamaba... Alma de Copla. Alma de Copla. Alma de Copla. ¿Y desde entonces nada? Nada. ¿Y por qué has decidido que ahora era el momento? Pues yo creo que ha sido como un presentimiento. No sé. No me había presentado en los nueve años y este año es como que dije creo que es mi momento. No sé, voy a intentarlo. Bueno, pues para Magdalena estar aquí hoy supone un reencuentro con ella misma. Un nuevo comienzo dedicado a una persona muy especial. Me llamo Magdalena Romero y tengo 36 años. Vengo de Albacete Capital. Me considero una persona alegre, extrovertida, familiar y muy coqueta. Soy una chica humilde y sencilla aunque a veces no lo aparente. Y sí que es verdad que en esta profesión hay que pisar fuerte. Ando medio loca en bruja por tu querer Tengo en carne viva por tu culpa el corazón Me presento a Tuvera porque tengo una persona muy especial en mi familia. Su sueño es que yo pueda participar en este programa y me pueda ver y no quiero irse de este mundo sin volverme a ver y lo hago principalmente por él. Eres concursante de la novena temporada de Atubera. Para ser concursante de Atubera no necesito ningún amuleto yo soy mi propio talismán. Alicia yo me he venido a maquillaje y peluquería porque seguro que aquí encuentro a alguien. Vamos a mirar si tengo suerte. Hola ¡Ay mira! Pues vosotros seguro seguro que soy concursante. ¿Cómo te llamas tú? Elías Elías ¿Y tú eres? María José ¡Ay! Bueno yo quiero que sepan que estos concursos estos concursantes van a tener mucho a mucho peligro ¿Por qué? Porque vienen a imponer su ley. Hola soy Elías Soler tengo 45 años soy policía nacional y vengo a arrasar en Atubera soy María José tengo 39 años soy vigilante de seguridad y me gusta tenerlo todo controlado. ¿Eres usted? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Eres concursante de la novena temporada de Atubera. como si fuera el recitado eres concursante de la novena temporada de Atubera Mi familia, mi padre, mi madre siempre han estado cantando coplas y me acuerdo cuando iba con mi abuelo montado en el borriquillo que no íbamos a la tierra siempre iba canturreando siempre. El reloj este era de mi padre mi padre murió hace tres meses y él tenía la ilusión de que yo estuviera aquí y creo que es el que me ha hecho la mano. Una de las ilusiones de mi vida es cantar y llenar una plaza de toros pero antes me toca lidiar en Atubera. Voy a entrar a Atubera a ponerlo a tos firme y voy a dejar la porra por el micro que me gusta más. y esclava bestia amor que me disloca esclava bestia amor que me disloca no dejo en mi silencio de quererte más nunca ni a la hora de mi muerte escapará tu nombre en mi boca se escapará tu nombre de mi boca de mi boca precaución amigo conductor la senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor precaución amigo conductor tu enemigo en la velocidad y acuérdate de tus niños que te dicen con cariño no corramos yo papá tú no te has ido tú no te has ido aunque se acabe la vida ayer tiempo tú sigues conmigo tú no te has ido tú no te has ido no hay libro que pueda explicarme que Dios te ha perdido que Dios no te has ido no te has ido no te has ido hace un ratito, Elías. Muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias. María José. Hola. Bienvenida. Oye, que me he quedado yo con ganas de escucharos un poquito más, que cortas son vuestras coplas, ¿no? Vaya. O esto era solo una pinceladita. Una pinceladita. Para ir abriendo boca, ¿no? Eso es. Para ponernos los dientes largos. Bueno, a los tres. Bienvenidos. Sois concursantes de la novena edición de Atubera. Os lo vais a tener que currar. Pero ¿sabéis desde dónde? Desde allí. Desde allí, muy bien. Desde allí. Así que venga. A vuestros sitios, chicos. Bueno, yo les decía al comienzo del programa que en esta nueva edición teníamos nuevas incorporaciones a esta gran familia y una de ellas es Daniel Matas. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar con vosotros y disfrutando una vez más de este género tan bonito como es la copia. ¿Tú sabes dónde te has metido? Yo sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, pero a mí me gusta hacer fotos de grupo. Y yo creo que tú perteneces a aquel grupo. ¿Nos vamos para allá? Venga, Daniel. Vámonos para allá. Vámonos. ¡Vámonos! Porque, por supuestísimo, este programa no sería lo que es sin esta maravillosa orquesta. Capitaneada por el maestro Monroy. Chicos, qué ganas tenía de veros. Este aplauso es para vosotros. Bueno, maestro, ¿cómo se presenta la temporada? Bien, yo creo que bien. ¿Sí? ¿Usted cree que no nos van a dar guerra? No, la normal, ¿eh? Uy, el piano suena solo, pero si tú estás aquí, ¿quién toca el piano? Yo sí. ¿Y este quién es? ¿Eh? ¿Ubaldo? Sí. ¿Ubaldo? Pero Ubaldo no es un concursante del programa. Sí, pero yo llegué aquí y parece que ya me quería quitar sitio. Espera, que voy a enterarme. Eso no puede ser. ¿Tú eres Ubaldo? Sí. ¿Tú no eres concursante de Atubera? Y también tocas el piano. Sí. ¿Pero tú no trabajas en un hospital? También. ¿Tú haces de todo? De lo que me dejan. ¿Y esto del mundo de la copla? Pues también, un poquito de todo. Bueno, Ubaldo, me has dejado anonadada. Yo creo que el público está así un poco expectante como diciendo ¿Quién es Ubaldo? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Sus sueños? ¿Queréis conocer un poquito más a Ubaldo? Pues prestad atención. Soy Ubaldo, tengo 26 años, soy celador y trabajo cada día en un hospital. pero mi gran pasión es la música porque soy coplero pero también pianista. Comencé con 8 años en el Conservatorio Profesional de Piano y bueno, empecé a indagar en el mundo de la canción. Me perfeccioné en copla porque era lo más escuchado en mi casa y bueno, pues ahora compagino mi trabajo de celador con mi vida coplera. Me encantan los retos pero como soy bastante competitivo siempre quiero ganarlos. Por eso voy a tirar esta moneda y si sale cara entro en Natubera. ¿Eres concursante de la novena temporada de Atubera? Eres concursante de la novena temporada de Atubera. He conseguido uno de mis sueños que era entrar en un programa como Atubera y que sepáis una cosa, no solo vengo a concursar sino que vengo a ganar. Bueno, ya Rosario encontró a dos concursantes, Ubaldo que apareció en el piano y yo no sé cómo lo llevará. Erika, Erika, ¿ha habido suerte? Nada, nada Alicia. Dando vueltas estoy. He abierto no sé cuántas puertas ya y yo no sé dónde están metidos. A ver si voy a mirar aquí, a ver si tengo suerte. En realización, a ver si encuentro a alguien. Mira, uy, ahí hay dos guapas. Guapas no, guapísimas. Así que seguro que son concursantes. A ver, ¡eh! Os he pillado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo llamáis? Sonia, Sonia, Sheila. Sheila, mira qué guapas están, ¿eh, Alicia? Yo, a mí me gustaría, hombre, ya que estamos aquí, aprovechando que estamos en realización, vamos a decir la palabra mágica esta que se dice de dentro vídeo. ¿Qué os parece? Para, hombre, para que el público conozca un poquito más de vosotras, que yo creo que es importante, ¿no? Venga, una, dos y tres. ¡Dentro vídeo! Hola, me llamo Sheila, tengo 20 años, soy de Valdepeña, Ciudad Real y aunque sea una niña de corta edad, siempre consigo todo lo que me propongo en la vida. Me llamo Sonia López, tengo 41 años y vengo de Ciudad Real. Soy una persona súper divertida, tengo también mucho carácter y sobre todo, y ante todo, soy adicta al chocolate. Tengo locura, lo llevo tatuado en la piel. Yo antes pesaba, pesaba 42 kilos más, empecé a adelgazar porque ya me dolían las piernas y ya te miras en un espejo y dices, ¿por qué no puedo yo hacer una dieta y ponerme la ropa que yo quiera y un vestido, un vestido bien bonito de copla? Espera, que tengo que entrar. ¿Golventique? Eres concursante de Atuera. Eres concursante de la novena temporada de Atuera. Por fin, ya era hora de cumplir mi sueño. He conseguido entrar en la fábrica de los sueños y no pienso perder esta oportunidad. Atuera. Llevo subiéndome a los escenarios desde que tenía 14 años. Pero aún me falta el más importante para mí, el de Atuera. A pasar por la vía sin veneno ni vivo ni muerto a los rayitos se... para... La luna dorada, tu poeta y mi pena Y de madrugada, soledad morena Y de madrugada Tu poeta y mi pena Soledad, soledad, soledad Me alimenté de ti Por mucho tiempo nos devoramos vivos Como fieras jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque no quieras Y una mañana gris Y al abrazar nos sentimos un crujío Frío y seco cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor Soledad, soledad, soledad ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué guapas! ¡Guapas, guapísimas! Sonny, bienvenida. Muchas gracias. A ti ya te he saludado, Ubaldo. Seila, guapísima. Muchas gracias. Ya le mostré yo luego. Chicos, bienvenidos. Sois concursantes de la novena edición de Atubera y vuestro sitio ya sabéis dónde está. Así que corred a por las que están vacías. Bueno. Yo no sé si el maestro habrá conseguido encontrar algún concursante. Maestro. Sí, sí. ¿Qué hace usted? ¿Ha encontrado a alguien? Intentando estoy porque me suena de que hay alguien dentro de un camerino. Oigo una voz, pero es que la llave no la puedo abrir. ¿Pero usted está seguro que hay alguien dentro? Sí, sí, sí. Hay alguien porque está gritando. Pero es que la llave está encasquillada y no se puede abrir. Maestro, vamos a necesitar un cerrajero. Sí, sí. ¿O alguien de mantenimiento? Sí, porque no puedo abrir la puerta. No la puedo abrir. Bueno, pues ahora mismo voy a ayudarte, pero mientras tanto vamos a conocer un poquito más a Gabriel. Venga, de acuerdo. ¿El concursante que está encerrado? De acuerdo. ¿De verdad? ¿Qué es el concursante de la novena temporada de Atuera? Un subidón. ¿Nervios? ¿Cosquillos? ¿Escalofríos? Un subidón. Soy Gabriel González. Tengo 31 años y vengo de Albacete Capital. Un subidón. Soy un chico risueño, simpático y estoy soltero. Soy conocido como el pisero coplero. Un subidón. Y digo yo, si soy el coplero pisero, me hace falta algo, ¿no? Repartiéndome doy una maña que no hay en la mancha, pisero coplero mejor. ¿A que a ti no te gusta la pizza? Pues nada, tú te lo pierdes. Ya que se ha hecho realidad mi sueño tan esperado de entrar en Atuera, me encantaría llevarme el premio más importante de mi vida, que sería conocer a una mujer que le gustase mi afición a la copla y, ¿por qué no?, llegar a ser algo bonito en la vida. No se puede, no se puede abrir la puerta. ¿Y hay alguien dentro ahí? No se puede, están cajillas. Bueno, no te preocupes, que tenemos un profesional aquí. A ver, ¿qué pasa, maestro? Que no se puede abrir, mira, esta puerta. ¿Qué está buscando? ¿Una llave, maestro? Hombre, pero con esa... ¿Cómo? Pero con esa llave no va a entrar, hombre. A ver. A ver si la puede abrir, porque es que yo no puedo. ¡Ah! Anda, maestro, por favor. Mira, ¿quién estaba aquí? Bueno, Gabriel. ¿Qué ha pasado? Menos mal. Sí, madre mía, ¿qué ha pasado, por Dios? Ven aquí. Qué mal que lo he pasado, Dios mío, por Dios. ¿Qué no había manera? Con lo que me ha costado llegar aquí, me dejo encerrado. Bueno, hay que reconocer que tu llegada del programa ha sido un poquito accidentado. Madre mía, sí, sí. Sí, pero cuidadito, que no ha sido lo único. Accidentado, digo yo. Porque el hecho de que uno de los concursantes esté sentadito en su asiento esta noche, maestro, no le ha sentado bien a todo el mundo. ¿Aló? Que le ponga el largo negro a la mosita, a la puerta de la reja, y a la reja, y a la cruz. La primera concursante de la novena edición de Atubera es... ¡María! Hice el reto mejor que mi compañera. La semana pasada perdí sin merecérmelo. Madre mía, vaya comienzo de programa que me está ayudando, ¿eh? ¿De verdad? Ya os despistáis con la hora, no llegáis, uno se queda encerrado. Y tú aquí, desde el minuto uno. Javier, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, tranquilo ahora mismo. ¿Sí? Muy bien mucho. Pues yo no. ¿No? No. Yo estoy hasta acá. Tanta carrera ya. A ver, que tengo que mirar... Vale. Ay, espera que me tiro. Bueno, Javier, que es este muchacho que yo tengo aquí a mi ladito, es un toledano, es un toledano, cuya ilusión desde niño, cuando cantaba con su abuela, era triunfar sobre los escenarios. Esta noche viene dispuesta a demostrar que tiene pura sangre coplera, ¿sí o no? Hombre, por supuesto. Que sí, señora, esté tranquila, que le va a llegar en dos días. Que pase buena tarde, muchas gracias. ¡Qué agobio de día! Hola, me llamo Javier, vengo de Santa Cruz del Retamar, tengo 23 años y soy teleoperador. Actualmente me encuentro de baja por una depresión. Depresión que empezó con el fallecimiento de mi abuelo y meses más tarde le diagnostican a mi madre una enfermedad grave. Como ya sabéis también tengo 23 años y creo que he vivido cosas que creo que para mi edad no debería haberlas vivido todavía. La fiesta me encanta, pero he decidido dejarla de segundo plano. A día de hoy es algo secundario. Como dice el dicho, antes están las obligaciones que las devociones. A pesar de todo me considero una persona un pelín optimista, puesto que me aferro a, aunque sea un solo rayo de luz, para poder salir adelante. Para mí ser concursante de Atubera me hace tener una esperanza tremenda en la vida, porque ha llegado en un momento adecuado. Bueno, pues yo estoy aquí con María. Muchos de ustedes ya la conocen del domingo pasado, ¿verdad? De eso hablaremos dentro de un ratito. ¿Cómo estás? Un poco regular. Un poco regular. Bueno, me imagino que serán los nervios y estas cosas, pero bueno, antes de que nos cuentes nada, yo quiero que todo el mundo te conozca un poquito mejor. Por favor, vienes desde Campo de Criptana, Ciudad Real, y María es una mujer que puede presumir no solo de su voz. Mirad. Me llamo María Jesús. Vengo de Campo de Criptana, de la marinera. Tengo 67 años. Soy muy luchadora, muy perseverante y muy, 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 muy compleja. A ver, ¿quién dice que tengo 67 años? Que mira qué cuerpo tengo, pero vamos, pero bien bueno. Yo empecé en la música con 10 años, pero lo tuve que dejar porque tuve a mis hijas y me dediqué a mi familia. Por suerte, ahora tengo la oportunidad de ser concursante de Atubera. Y como yo digo, más vale tarde que nunca. No pienso dejar de escapar este barco. Ya hemos situado a todo el mundo sobre quién es María, de dónde viene. Y ahora vamos a recordar lo que ocurrió durante la gala especial del domingo pasado cuando María le ganó un reto a Arcadia, otra aspirante, concursante en Atubera. El momento más esperado de la noche. Menú de reto nos espera. Yo creo que María está tan concentrada que ni me mira. Ella está ahí recordando la letra, ¿no? Es complicado este momento. Todos los cantes y las mujeres flamencas con negras, bata de cola, de luto los maestrantes y la moñada el umbrante de la guía. Se convierte en la primera concursante de la novena edición de Atubera. ¡María! Bueno, María, menudo momentazo porque fuiste la primera concursante de la novena edición. ¿Cómo lo viviste? Muy bien. Muy bien. Con lo que te había costado. Muchísimo. Pero mucho, mucho me ha costado. Pero estoy muy contenta. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y entonces por qué me dices que estás regular? Estoy regular. ¿Por qué? Porque... te voy a leer... voy a leer un poquito. ¿Qué vas a leer? Esto es para que la gente sepa más o menos lo que me está pasando. Ay, que me estás asustando, María. Buenas noches. Debido a un cuadro clínico depresivo que me crea inseguridad y miedo, me veo obligada a abandonar mi participación en Atubera. Quiero agradecer a Castilla-La Mancha Media el comportamiento exquisito y su comprensión hacia mi persona, especialmente. Especialmente al equipo de este programa, lamentando los trastornos ocasionados. También quiero agradecer a mi familia y a todo el pueblo de Campo de Cristana... ¡Gracias! ¡Gracias! El apoyo recibido para mi participación en este programa y a la vez pedirles perdón porque, en contra de mi voluntad, he roto todas las ilusiones puestas en mí. Muchas gracias. María, ¿me dejas de piedra? ¿Cómo te encuentras bien? Me imagino que lo habrás pensado muy bien. Sí. ¿Me dejas de piedra? No sé qué decirte. Me encantaría convencerte. No sé si de alguna manera... No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. ¿Es una decisión que ya has tomado? Sí. Ya he tomado la decisión. Lo siento muchísimo porque he luchado mucho para estar aquí. Es verdad. Y ahora, pues, no puedo estar. Bueno, por supuestísimo, María, estás en tu derecho, pero nos vas a prometer una cosa. En cuanto te recuperes y te vuelva la autoestima y la ilusión y las ganas, vas a volver porque nosotros estaremos esperándote. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Porque tú ya formas parte de esta familia. Sí. Y además, como bien he dicho, y lo vio todo el mundo el domingo pasado, te convertiste en la primera participante de esta nueva edición. Bueno, me imagino que ha sido difícil tomar esta decisión. Ojalá yo pudiera convencerte de alguna manera, pero lo prometido. Sí. En cuanto estés bien... Lo prometo. Me encantaría poder disfrutar de ti en este escenario, el tuyo. Y quisiera decirle también al maestro que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias, María. Ánimo y que te sigo. Muchas gracias. Bueno, María, pues no te vas sola, te vas con mucha gente que te quiere y con este aplauso. Claro que sí. Gracias, María. Gracias, María. Bueno, a ver, entonces ahora tenemos una silla libre. Y la dirección del programa tendrá que tomar una decisión al respecto, porque nos ha pillado a todos así un poco fuera de juego. Pero el concurso tiene que continuar y tenemos a todos los concursantes deseandito, ¿verdad? Subirse a este escenario y demostrar que son merecedores de estar en este programa. Así que, chicos, ¿una coral así para empezar a calentar la garganta? Pues venga, pues venga, ¡vamos! Gracias. 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 Ya podéis volver a vuestros sitios. En primer lugar, Gabriel, le sigue Elías, Javier, Ubaldo, Seila, Sonia, María José y Magdalena. Uf, bueno, ya hemos arrancado. ¿Cómo estáis? Bien. Tranquilos. ¿Esto os ha venido bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para luego en solitario? Bueno, yo ahora quiero que estéis muy atentos porque voy a explicar cómo va a funcionar la mecánica del programa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, los incondicionales del programa, bueno, pues ya os sabéis las reglas de memoria. A los que tenéis la suerte de engancharos este año, os recuerdo la mecánica. Como siempre, cada concursante cantará y será valorado por nuestro jurado con verdes o rojos. Si un concursante tiene tres rojos, tendrá que sentarse en nuestra terrible silla roja. El concursante que termine la noche sentadito en la silla roja comenzará la gala siguiente defendiendo su puesto contra un retante. Y en casa os preguntaréis, bueno, ¿cómo podemos evitar que nuestro concursante favorito termine en esa silla roja? Pues bien fácil, votando y votando mucho a través de vuestros teléfonos. Necesito vuestra llamada y vuestros mensajes. Votarme, votarme, votarme. Necesito vuestro voto. ¿Votarme? Que no me quiero ir. Necesito vuestro voto. Este es mi sueño, os necesito. Darme algún votito, por si. Necesito muchas llamadas y mensajes. Bueno, pues ya lo habéis visto, lo que tenéis que hacer, ¿no? Así que de esta forma, y en este preciso momento, abrimos todos los teléfonos. Ahí tenéis sus nombres y el teléfono a que tenéis que llamar, 905-810-710. Y ya sabéis que si enviáis un mensaje de texto, tenéis que escribir la palabra vota, dejar un espacio seguido del nombre de vuestro favorito y enviarlo al 27710. Comienza oficialmente la competición de la novena temporada de Atubera. Pero antes, si me acompañáis, quiero presentaros a unos viejos amigos del programa. Veniros conmigo. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Os acordáis de los mini-glues de Ecovidrio? Fueron la sensación de la temporada pasada. Vamos, yo tengo el WhatsApp lleno de amigos y amigas diciéndome que les guarde uno. Bueno, a ver si esta temporada también ellos tendrán su espacio en el concurso. Que por cierto, ¿sabéis que con el reciclaje de vidrio conseguimos evitar enviar casi medio millón de toneladas de CO2 a la atmósfera? Ahí es nada. Y todo gracias a nuestros pequeños amigos los contenedores. Que pueden ser vuestros, por cierto. Si entráis en la web www.miniiglue.es ¿Vale? ¿Lo habéis tomado bien la nota? ¿Sí? Por solo un poquito menos de 20 euros os podéis llevar un iglú como este. Yo tenía uno, pero lo regalé. Así que yo voy a ir esta nueva temporada a por otro. Así que si vosotros queréis el vuestro ya sabéis lo que tenéis que hacer. Que por cierto, aún no he explicado qué papel va a jugar en el programa nuestra misteriosa silla verde. Pero lo que sí os puedo adelantar es que el primer concursante que se siente en la silla verde recibirá un iglú a tuberil de regalo. Y es hora de empezar a cantar y vamos a comenzar por... Madalena, vente conmigo. Casi nada, Alicia. Casi nada, sorpresón. Bueno, digo yo que la primera canción se la vas a dedicar a tu abuelo. Hombre, sin duda. Sin duda, ¿no? Sí, seguro que me está viendo. Lo he tenido que llamar hoy como dos o tres veces porque digo, se le olvida. Pero no. No se le ha olvidado. Sí, para él es lo más que estés aquí. Claro, sí. ¿Sí? Bueno, a lo mejor pediros que recordéis vosotros el teléfono y os el primer día va a ser un poco complicado, ¿no? Sí. Pero si puedes hacer campaña para que te voten. Hombre, claro. Porque la gente tiene que empezar a votar desde ya. Bueno, pues tú sabes, el pilotito rojo donde lo veas, te diriges a la cámara y haces tu propia campaña. Venga. Pues nada, que necesito muchísimos votos para ser la favorita. Y nada, que me ayude pues todo mi pueblo, La Roda, Albacete, La Gineta, Egin, todos los que me conocen. De verdad, espero vuestros votos y muchísimas gracias. Gracias. Así que dejar de comer, Miguelito, por un instante, ¿eh? Todos los que nos estáis viendo desde La Roda. Porque es el momento de Madalena. Bueno, ya sabéis dónde tenéis que votarla. Número de teléfono, 905-800-10-710 o un mensajito de texto con la palabra bota espacio Madalena al 27710. ¿Preparada? Al todo. Es que no te quiero poner muy nerviosa. Así que... Bueno. Vete preparando. Te deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Y una vez más, bienvenida. Gracias. Bueno, comenzamos a concursar de la mejor manera. Con un tema muy sentido que Marifede Triana dedicó a la triste ausencia de su madre. Magdalena abre la veda en esta novena edición de A tu Vera con Tú no te has ido. No te quiero que, no, no te quiero la primera vez. No, no te quiero la cabeza. Y una vez más, al, no te quiero la primera vez y con un espíritu que te– Lo te quiero la segunda vez en la木. Siento en el aire La huella profunda Que tuve en la vida Que un día perdí Sigue en mi mente Atada mi alma Envuelta en mis cosas Muy dentro de mí Rompió sus años Siendo brújula en mi vida Fue la ña y fuego Cuando el frío me vencía Era pañuelo De mil lágrimas caídas Me regalaba Cada día una fantasía Tú no te has ido Tú no te has ido Aunque se oponga la vida y el tiempo Tú sigues conmigo Tú no te has ido Tú no te has ido No hay libro Que pueda explicarme Que yo Te he perdido Tú no te has ido Era su mano La que me empujaba A andar los caminos Que quise vencer Que quise vencer Delante el viento De noches amargas Que ansiosa buscaba El amanecer El amanecer Rompió sus años Siendo brújula en mi vida Fue la ña y fuego Fue la ña y fuego Cuando el frío me vencía Era pañuelo De mil lágrimas caídas Me regalaba Me regalaba Cada día Cada día Una fantasía Tú no te has ido 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 Aunque se oponga la vida y el tiempo Tú sigues conmigo Tú no te has ido 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 No hay libro Que pueda explicarme No hay libro Que yo Que yo Que yo Que yo te he perdido Tú no te has ido 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 Bueno Tú siempre bien Muy bien Tú siempre bien ¿Vale? ¿Te has emocionado? Sí, un poquito ¿Qué pasó Magdalena? Es que esta ocasión me emociona muchísimo ¿En quién estás pensando? ¿En quién estás pensando? ¿Por qué te emociona tanto? Pues pienso un poco en todo En mi familia En el maestro que la compuso Es que es una joya Me ha tocado una joya Gracias Con lo cual el maestro te habrá mirado con doble lupa Porque esto ha sido muy arriesgado Mucho, mucho, yo sé Tú lo sabes, ¿no? Sí Porque ahora llega un momento de los más delicados del programa Que es enfrentarse a la valoración del jurado Así que, miembros del jurado Yo les recuerdo que voy a contar hasta tres Y a la de tres Ustedes tendrán que darle al pulsador al mismo tiempo Y luego ya las valoraciones ¿Os parece bien? ¿Preparados? Sí Pues... Tres Dos Uno Muy bien El primer combinado Muy bien Verde y rojo Las damas han apostado por ti Pero el maestro tendrá algo que decir Maestro Bueno, vamos a ver Magdalena es una mujer que tiene mucha experiencia Que tiene gran rodaje Es artista Tiene muchos recursos Nosotros en la masterclass Decidimos que el tema Yo le dije que hay temas que hay que cantarlo con la voz O sea, la pena y el sollozo Y la lágrima hay que transportarla a la garganta Tienes que cantarlo Y lo hicimos y lo hiciste Porque lo hiciste muy bien Aquí tiene que estar la pena Que así no te debe salir la voz En la primera estrofe Y en la segunda Me ha faltado ese matiz El estribillo Si ha tenido su fuerza Y después ha habido una cosa Una cosa importante Que en la segunda parte En vez de rompió sus años Pues ahí estaba cuando el cansancio La batalla me ganaba Entonces has repetido las dos veces Y ahí no tengo más remedios Que decírtelo Perfecto Porque sé que tú tienes Muchas posibilidades Y no tengo más remedios Que exigir mucho a la gente Que ya tiene muchos rodajes Y tú eres una de ellas Perfecto Gracias maestro Bueno, Magdalena Hemos empezado con un tironcito de orejas No pasa nada Quedas Pero cortita Me ha encantado la elegancia que tienes Gracias Y yo Sí, totalmente Por eso le daba al verde Gracias Además que viene bestia de verde No le podemos dar Sí, sí, sí Un rojo No pega Bueno, pues Magdalena Con este combinado de verdes y rojos Muy contenta Te quedas en manos del público Así que esperemos Que la gente se anime Y vote Y apueste por ti Claro que sí Mientras tanto Gracias Ocupa tu lugar Y vamos con un caballero Elías Vente conmigo Te ha tocado Bueno Elías ¿Qué? Buenas noches ¿Cómo estás? Pues bien, estoy bien Muy contento y con ganas Y además me han dicho que tú tienes dos vocaciones Una Es la copla Y otra Era tu profesión de policía Pero que por desgracia Tuviste que dejarla ¿Qué pasó? Pues nada Tuve un accidente Desafortunado Y Me apartaron de De lo que es el servicio activo Era mi vocación Y lo sigue siendo Pero las cosas Pasan como pasan Y hay que tirar pa'lante Y Y la copla Y el cante Y la música La música Me da fuerza O sea que te han ayudado La música te ha ayudado a superar ese bachecillo Por supuesto Totalmente Y por eso hoy estás aquí Por eso estoy aquí Para demostrar que tú Eres un echado pa'lante Por supuesto Y que El que la sigue la consigue Claro que sí Hombre, claro Bueno, pues ya sabes Que aquí hay que hacer campaña Venga Para que nos voten Aunque estando en los momentos que estamos Pedir que voten Ya es un poquito Como que suena risa, ¿no? Hay que pedirlo Pero hay que hacer campaña Hay que hacerlo Así que Lucecita roja La cámara es toda tuya Y el público está esperando A ver qué les dices Pues nada Yo quiero decirle a todos los serranos De la Sierra del Segura Quiero A todos los candelitas Y a la gente de la mancha A los manchegos Que voten a un serrano Y Que voy a hacer todo lo que pueda Y ya está Y ustedes se acuerdan del teléfono Que tienen que marcar para votar Al serrano Como dice Elías 905-800-10-710 Vese aprendiéndotelo O un mensajito de texto Con la palabra Vota Espacio Elías Al 27-710 ¿Preparados, listos ya? Venga Te deseo toda la suerte del mundo Muchas gracias Y a por todas, Elías Vámonos Ya sabe bien Que los servidores públicos Como la policía, por ejemplo Siempre nos aconsejan para bien Para nuestro bien Y uno de estos consejos, fíjense Ha quedado grabado En la mente de todos los españoles Gracias a la inmortal copla De Perlita de Huelva Elías nos aconseja esta noche Aquello de Precaución, amigo conductor Aplausos Aplausos A todos los conductores Mi voz sirva de compañía A ritmo de los motores Por vuestra ruta de España Y le pido a San Cristóbal Vuestro patrón tan divino Que con sus manos Que con sus manos lo guíen Salvo a vuestro destino Precaución Precaución, amigo conductor La senda es peligrosa Y te espera tu madre o esposa Para darte su abrazo de amor Precaución Precaución, amigo conductor Tu enemigo es la velocidad Y acuérdate de tu niño Que te dicen con cariño No corra, mucio, papá No corra, mucio, papá ¡Aplausos! 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 Pulso firme en el volante Al peligro desafía Tu lema siempre adelante Sin descanso no si día Pero al fin de la jornada Te esperan con alegría Y te llenará de orgullo Y al decir misión La decisión cumplía. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor. Precaución, amigo conductor, tu enemigo en la velocidad y acuérdate de tu niño que te dicen con cariño, no corra, mucio, papá. Oh, homenaje y a mi amigo conductor. Y en mi cante un homenaje, le deseo de corazón. Buena suerte y buen viaje y vaya allí en gracia de Dios. ¡Oh, homenaje y a mi amigo conductor! ¡Oh, homenaje y a mi amigo conductor! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese viaje? Bien. ¿El primer viaje bien? Que lo escuchen, que hagan caso a las palabras. ¿Cómo lo sabes? Y nunca mejor viniendo de ti. Ahora veremos a ver, veremos a ver el viaje ahora. A ver, veremos. Hay que confiar, hay que confiar. Claro que sí. Bueno, ¿el jurado ya se ha preparado para dar su valoración? ¿Sí? Pues ya saben, a la de una, a la de dos y a la de tres. Ya. Verde, le ha dado al verde. Vale. Verde, rosario. ¿Por qué un verde, rosario? Pues te digo por qué. Sí, claro. Aparte porque ha empezado muy bien. Él ha empezado muy bien. A mí ya al principio me ha ganado. Y luego se ha puesto más nervioso. Cuando ha ido entrando la canción, le he visto los nervios, le he visto que yo no sabía dónde ponerse. Y yo le voy a dar mi voto de confianza, porque esta canción... Tenemos problemas con tu micro. No se me ha escuchado nada de lo que he dicho. Sí, sí. No te preocupes. Yo le doy un voto de confianza porque sé que esta canción tiene mucho y yo sé que otras canciones le van a quedar mucho mejor. Y a mí me gustaría verlo más centrado y más a gusto en el escenario. Gracias. Erika, ¿a ti no te ha convencido? No me ha convencido porque, a pesar de que esta canción parece fácil, no lo es para nada. Yo sé la dificultad que tiene. Pero te he visto muy nervioso. Te he visto... Lo final es un poquito, incluso un poco desafinado. Y yo voy a ser un poquito ahí dura con los desafines. Y yo sé que tú puedes dar mucho, mucho, mucho más de ti porque tienes mucho poderío. Y yo sé que tú lo vas a hacer muy bien. Así que yo, de verdad, esto es un tironcito de oreja, pero que de verdad que te entiendo mejor que nadie porque yo sé lo que es estar ahí. Y sé que los nervios los vas a controlar poquito a poco. Haremos. Bueno, todos somos conscientes de que hoy los nervios van a jugar no muy a vuestro favor. Vaya. Porque es aquello de la primera gala, maestro. A usted tampoco le ha convencido. Vamos a ver, hay una cosa que está clara. Él tiene unas grandes condiciones para ser un buen cancionero porque tiene una voz muy equilibrada, tiene un grave muy bonito, tiene un grave potente. Y además tiene su quejío flamenco que hay que desarrollarlo. Estamos en la primera, digamos, en el primer concurso, de alguna forma. Pero hay una cosa que yo quisiera decirte. Cuando llegan los tercios, ese tercio flamenco, los tercios o bien, lo tienes que tener muy seguro y si no, hay que hacerlo rapidito, que pase corriendo. Entonces, tú te has recreado mucho en los tercios y ha habido muchas notas que se han ido de la afinación. Y eso es algo que hay que tener esa astucia. Es decir, yo no domino esto, pues corriendo y no me recreo. Y en el fandango ha habido algunas notas que se han escapado un poquito. Pero ha sido un guariente. Eso sí. O sea, no hay que defender esa valentía que ha tenido. Eso es. Gracias. Bueno, 50-50, sabes que te quedas en manos del público y ahora, pues, dependes de la gente que te llame o que te mande mensajitos. Venga. Y sabes dónde vas a tener que hacer la espera, ¿no? Vale. Así que corre. Gracias. Que, por cierto, yo no sé, ¿alguno de vosotros tiene sobrinillos o hermanos chicos o...? ¿No? Sí, por ahí me estaban diciendo que sí. Sí, lo digo porque me gustaría que... Si tienen el mismo arte que tenéis vosotros, que no los escondáis, que me lo traigáis aquí, que ya sabéis que estamos preparando a Tuvera Mini y que a mí me gustaría, pues, estar rodeado de niños que tienen, bueno, pues, ese poderío que haberlos los hay, pero hay algunas mamás que presumen mucho de los niños, de los abuelos también, pero yo que como que los tienen escondidos. Así que, por favor, ponernos en contacto con el programa que ya sabéis que el casting de A Tuvera Mini sigue abierto y estamos deseando que sean ellos los protagonistas de este programa. Pero nosotros tenemos que seguir. Sí, pero... A ver... Sí. Ah, ah... Vale. Sí. ¿Recordáis que hace un ratito María abandonaba el programa? Ella se había convertido el domingo pasado en la primera concursante de este programa. Ha llegado su turno y ella nos ha explicado por qué motivos personales ha decidido abandonar el concurso siquiera antes de empezar. La dirección estaba reunida tomando una decisión porque hay que resolver este problemón y me están diciendo que esa decisión ya está tomada. ¿Queréis saber cuál es? ¿Sí? Pues dentro de unos minutitos, justo en la vuelta de publicidad. Así que no os despistéis. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Muy buenas noches. Aquí seguimos en el gran estreno de la novena edición de Atubera. Ya hemos visto a dos concursantes cantar y todavía no sabemos qué es esa misteriosa silla verde de la que yo les llevo hablando desde el principio del programa y que todavía no les he dado más pistas. Pero antes de eso, nos habíamos ido a Publi, ya lo saben ustedes, y os había dicho que la dirección del programa ya había tomado una decisión al respecto del abandono de María, la primera concursante de esta edición. Bueno, ha llegado el momento. Vamos a conocer a este último concursante a través de un vídeo. Vean. La semana pasada creo que perdí injustamente. El pasado domingo yo creo que hice el reto mejor que mi compañera. A la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz. A la puerta de la reja y a la reja y a la cruz. Al menos en lo que se dice la letra. Yo sí la canté bien. Igual que una mariposa. Me llevé una decepción muy grande, pero bueno, así es el programa y ya está. Para mí, ser concursante de Atuvera sería como subir al cielo, el infinito, porque es que llevo desde la primera edición soñando con ello. Sería espectacular. Podría aportar entusiasmo, alegría. Yo soy úrica, soy diferente, soy popular. Arcadia es eso, la que anima la fiesta. ¿Qué tal a la risa, blog, Arcadia? Sí. Te has quedado como anonadada. No me lo creo. ¿Qué ha pasado? Pues que me he quedado que no me lo creo, de verdad. Ha sido una sorpresa. Tú sabes lo que significa esto, ¿no? Creo que sí. Mira, tengo el corazón. Pero tú sabes que hasta que yo no me digo las palabras mágicas, es como si no hubiera pasado nada. Nada, ya. Arcadia. Dime. Te conviertes en concursante de la novena edición de Atuvera. ¡Felicidades! Gracias. ¡Ay, mi niña! Os quiero. ¿Qué significa para ti esto, Arcadia? Tú sabes que el micro tienes que hablar con él. Vale. Para mí esto significa, de verdad, esto es lo más grande. Lo más. Esto es. Uy, es que no me lo creo todavía. Pues te lo vas a tener que ir creyendo. No me lo creo, de verdad. Es grande, grande, grande. Es lo más, no sé, lo más grande que me puede haber pasado en la vida, de verdad. Pero si hemos oído en el vídeo aquí, la más grande soy yo. Pero esto ya me supera. ¿Has visto cómo en este programa nos dejamos de sorprender? Sí. Bueno. Dime, ¿qué me vas a decir ahora? No sé. No sé si quieres decirle algo a María. Porque en el fondo ella tiró la toalla y tú has recogido el testigo. Sí. Me ha dado pena. La verdad. Yo cuando conozco a una persona, pues ya para mí es una amiga. Entonces lo he sentido, la verdad. Bueno. Pero ahora es tu momento. Pues sí, ahora es mi momento. Tú eres concursante y por eso ahora mismo, ahora mismo tienes que ir a maquillaje y a estilismo para que te compongan, porque para ser concursante de Atubera y sentarte allí, ¿sabes que te tienes que poner en situación? Sí, señora. ¿Estar dispuesta? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues vaya sorpresión que se ha llevado Arcadia, ¿eh? Grande, grande. Nuestra nueva concursante ha entrado por la puerta grande. Pero eso sí, para redondear la noche solo falta que acabe sentada en la silla verde. ¿Por aquí? Hola, ¿cómo estás? Bueno, tranquilo. Porque como te ponga nervioso tú, entonces yo estoy peor todavía. Tranquilidad. A ver, tenemos que hablar bajito, porque no queremos que nos oigan en el plató. Él es Sebastián, marido de María José. Ella no tiene ni idea que tú estás aquí. ¿Qué excusa la has puesto para no poderla acompañar esta noche? Que tenía obligaciones con el Club Deportivo Echaduchina. Que jugaba el señor, mi señor. ¿Y se han fuera un poquito? Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Bueno, ¿y cómo crees que va a reaccionar cuando te vea aquí? Yo creo que se va a alegrar un montón. No lo espera. Y la sorpresa tampoco. Bueno. Y la placa tampoco la espera. Vamos por partas. Porque para ella era muy importante entrar en el programa. Mucho, mucho. Porque era algo muy especial. ¿Por quién? Su padre, su padre. Su padre también tenía una voz estupenda. Era un tío fantástico. Y digo, era porque falleció el 5 de junio. Hace muy poquito tiempo. Hace muy poquito, muy poquito. Y él siempre soñaba con ver a su hija en el escenario de su mamá. Sí, disfrutaba, disfrutaba. Él la veía en algún escenario y disfrutaba. Pero lo que más quería era esto. A él le encantaba, ¿no? Claro. Que viera el público, que sacara su... Él disfrutaba un montón. Claro. Pero además le traes algo que ella no se espera. No. ¿Qué es? Es una placa que realmente luego no pudo dársela en el escenario. Porque ya estaba muy malito. Bueno. Entonces... Bueno, pues vamos a ver cómo reacciona. María José no tiene ni idea de que su marido ha venido a verla. Y mejor que no lo sepa. Porque ahora tiene que estar mucho más concentrada que nunca. Y es que se acerca la fal... Uy, perdón. La fase crucial del concurso. No. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Tengo que sí. Deseandito, ¿no? Deseandito, deseandito. Que llegara este momento. Con lo que me ha costado, fíjate. Tu momento. Un momento, eso es. Con lo que te ha costado, con un poco más. Y todavía estás ahí esperando al cerrajero. Tengo un gran susto y todo. Por Dios. ¿Tienes reloj? No, no, hija. Yo tampoco llevo reloj nunca. Maestro, ¿qué hora es? Maestro, las doce... Y cinco. Las doce y cinco. Cinco. Exactamente. Exactamente. Vale. No, para que la gente vea que es verdad que estamos en directo, como todos los domingos. Bueno, pues estamos en directo, sí señores, en Castilla-La Mancha Media. Y si os habéis incorporado ahora mismo, pues os voy a hacer un repasito de todo lo que ha pasado. Estamos en la primera gala de la novena edición. María ha renunciado, pero le sustituirá a Arcadia. En la silla roja, de momento, no tenemos a nadie. En la silla verde, tampoco. Ni siquiera sabéis cuáles van a ser... A ver cómo te lo digo. Las funciones de la silla verde. Tú, ¿puedes estrenar la silla roja o la silla verde? Madre mía. Qué responsabilidad. Una responsabilidad grande. Bastante. Sí, ¿no? Bueno. Bueno, Gabriel. Los comienzos nunca son fáciles. Eso es. Pero hay que empezar alguna vez, ¿no? Pero a mí me han dicho que a tus padres esto del cante como que no terminan de verlo. Complicadillos, complicadillos. Sí, ¿por qué? No sé. Bueno, la verdad es que siempre me dicen, ay, hijo mío, tú dedícate a lo tuyo, a los estudios. Pero yo es que soy muy hecha para adelante y muy atrevida. Me atrevo con todo. No le tengo miedo a nada. Ellos no ven futuro en esto de que cantes. Un poquillo de confianza sí que me tienen, pero la cosa esta de la tele es que les asusta a los pobres. Sí. No sé por qué. Ya ves tú. Vaya. Bueno. Que te quedas por ahí encerrado y todo. Tampoco es para tanto, ¿no? Bueno. Pero a ver, Gabriel, ahora nos reímos, pero yo sé que tú tienes esa cosilla ahí porque para ti sería muy importante tener el apoyo incondicional de tus papis en esta aventura, en este sueño, que es para ti un sueño. Y no las tienes todas contigo, ¿no? Hay cosillas en el aire. Bueno. Pero será todo lo posible. Para empezar de una vez. Bueno, Gabriel, este programa tiene una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Sí. Algo que no te esperas. ¿Cómo es eso? Hay alguien que ha dejado un mensaje de apoyo para ti. Mira. A ver. Gabriel. Estamos aquí, mamá y yo, para decirte que ha sido una sorpresa muy grande la que hemos recibido, que no pensábamos después de cuatro o cinco años que has estado detrás de esto. Esperamos que este año sea el tuyo. Pienso que te lo mereces porque cantas muy bien y creemos que vas a llegar muy lejos. Disfrútalo mucho, que tú lo vales y te queremos mucho. Te queremos y estamos muy orgullosos de ti. Ay, 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 madre mía. Qué bonitos, por Dios, qué bonitos. Qué bonitos, pues muchas gracias, madre mía. No, no, gracias a ellos. Madre mía, ¿tú te crees? Esto sí que no me lo esperaba. ¿Qué se te ha pasado por la cabeza cuando has visto ahí la imagen de papá y mamá? Pues fíjate, qué alegría más grande de verlos a los pobres porque esto les da mucha vergüenza también. Y dijeron, y no es para allá, es un poco complicado, pero se han colado, fíjate. Para que tú veas. Para la pantalla. Qué suerte, qué suerte que he tenido. Y que te den todo su apoyo. Esto me sube a mí el ánimo que no vea. Bueno, tu madre ha dicho que se siente muy orgullosa de ti. Sí, sí, o sea que lo que dicen, fíjate, es de agradecer. ¿Ahora no le puedes decepcionar? No, no, no. Ya te digo que yo soy muy echapalante y aquí hay que darlo todo. O sea que... Bueno. Bueno, veremos a ver qué pasa. Pues recuérdale a tus padres y a todos tus amigos y a los que no te conocen, pero que te van a conocer esta noche también, el número de teléfono, el número donde hay que mandar un mensaje y sobre todo, ¿por qué tienen que votarte a ti? Ahí tienen la cámara, lucecita roja y venga. El número es complicado porque como es la primera vez no me lo sé. No te rompe, yo lo digo. Pero por Dios, votarme de favorito, Albacete Capital, Alcadozo, Balazote, Casas y Bañe, Chinchilla, Pozo Cañada, todos los pueblos y todos los amigos que tengo, pero un montón. Por Dios ayudarme, que esto es muy grande, esto es muy grande para mí. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo podéis hacer que Gabriel se convierta en vuestro favorito? Pues marcando el número de teléfono, 905-810-710 o marcando un mensajito de texto con la palabra apéndetelo, bota, espacio, Gabriel, al 27710. Gabriel viene aquí a darlo todo, a no defraudar a nadie y sobre todo a no decepcionar a papá y a mamá. Así que es tu momento, prepárate y toda la suerte del mundo. Una zambra, farruca para nuestro coplero, pizzero. Lola Flores la hizo popular convirtiéndola en una de sus temas talismán. Yo no sé si Gabriel también le dará tanta suerte como a ella. Limosna de Amores. Yo debí serrana, curtarme la vena. Cuando ante el aire de una copla mía, pusiste en vilo mi carnet morena, con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciego que fui. Cuando ante tus ojos mirando a los míos, me diste así. Ay, dame limona de Amores, dolores, dame la porcaria. Que Dios te lo pagará. Ay, no me niegues mi serrana, el agüita pa' beber. Ten piedra, samaritana, el amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llores dolores, y no te da pena de mí. Ay, dame limona de Amores, dámela tú mis dolores, porque me voy a morir. Yo no necesito tus pobres caudales, quiero que me cumpla aquel juramento. Me basta y me sobra que llores canales, comía de pena y de remordimiento. Pero lo que nunca jamás en la vida podrás tú saber. Que hasta en el momento que está en la agonía te habré de querer. Ay, dame limona de Amores, dolores, dame la porcaria. Pon en mi cruna, flores, dolores, que Dios te lo pagará. Y no me niegues mi serrana, el agüita pa' beber. Ten piedra, samaritana, el amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llores dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limona de Amores, dámela tú mis dolores. Ay, dame limona de Amores, dámela tú mis dolores. Porque me voy a morir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya. Ya está hecho. ¿Y qué? ¿Cómo te has sentido? Ay, qué chulo, muy bien. ¿Sí? Una experiencia chulísima. Buah, me ha arrancado bien, creo. Pues, ahora llega la parte no tan chula, que es la valoración del jurado. Lo complicado. Así que, miembros del jurado, ¿están ustedes preparados para apretar los pulsadores? Pues a la de tres. Una, dos y tres. Uy, te has quedado ahí. Erika, eres la única que le ha dado el verde. Sí, voy a confiar en él, porque sé que tiene mucho que demostrar. Estaba muy nervioso, muy nervioso, pero creo que hay que pulirte dos o tres cositas. Y vamos a ver de ti un gran artista, estoy segura. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Madre mía. Maestro. Bueno, una de las cosas que yo siempre he hecho hincapié en casi todos los programas, porque creo que son una de las cosas más importantes que un artista debe tener, es el matiz, matizar. Tenemos que darle a cada parte una intención distinta, con un estribillo, cada parte tiene un punto distinto. Entonces, el matiz, un poquito tenemos que ver las respiraciones, hay que ver muchas cosillas, ¿vale? ¿Te ha quedado claro, no? Pues sí, por la cuenta que te trae, y además sabes que te quedas en manos del jurado, del público. Así que, pues nada, que llamen, que voten, que te escriban, y que te manden una paloma mensajera si hace falta. Pero mientras tanto, tú, con el resto de los compis. Muchas gracias. Corre. Bueno, ¿qué? A ver, el público en el plato, ¿lo estáis pasando bien? Sí. ¿Os están gustando las voces de momento? Me hacen así desde arriba. Bueno, eso me gusta, eso me gusta. Bueno, yo me voy a acercar aquí a los concursantes, porque quiero hablar con María José. Que estaba ella... Conmigo no va, conmigo. Es como en el colegio cuando se acercaba el profesor, ¿no? Y miraba cuatro horas pensando que no te iba a ver. Pues te he visto. Ah, muy bien. Así que hazme un huequecillo, que me voy a sentar aquí contigo. ¿Cómo estás? ¿Yo? Pues bien. Muy bonita. Muy bonita. Sí. Oye, ¿y las zancadillas cómo las llevas? Porque me han dicho que te has llevado unas cuantas zancadillas en la vida. Ay, muchas. Pero eso como que te ha hecho más fuerte. Sí. Sí, ¿no? Mucha. ¿Y la música te ha ayudado mucho? Mucho. ¿Cómo hasta dónde? Como hasta mira dónde estoy. Muchísimo. Entrar en este programa, en la tubera, era muy, muy importante para ti. ¿Por qué? Pues una de ellas es por mi padre. A mi padre le encantaba cantar. Le encantaba verme cantar. Ay, madre mía. Ay, los papis. Y la ilusión de su vida era verte aquí. ¿Me estará viendo? Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno. María José, tengo algo para ti que te va a encantar. ¿Quieres verlo? Sí. Nanín, creo que tenemos algo por ahí. No. Espera. Espera un momento. Voy a dejarlo para dentro de un minuto. Ay. Vale. ¿Pero qué necesitáis de esto, madre mía? Yo mientras te seco las lágrimas... Y enseguida volvemos, nos recomponemos. Vale. Vale. Ahora mismo volvemos y descubrimos qué es lo que va a ver María José. Uf, que la va a emocionar todavía más. y a por la la oaranzá reaching un vengas. Hoca la palabra. Hazperes. Lo, vay. Ya no. Wyf. schedules a heal Gus. Lane plan, Llegamos casi casi a las doce y media de la noche, seguimos en directo en este estreno de la novena edición de Atubera, el mejor programa de Copla del mundo mundial. ¿Sí o sí? ¡Sí! Vale, y ya sabéis que, bueno, ha pasado poco tiempo, pero han pasado ya muchas cosas. El abandono de la primera concursante, de momento no tenemos a nadie en la silla roja, todavía no os he contado los beneficios o no de la silla verde, pero justo antes de irnos a publicidad yo estaba hablando con María José y me voy a volver allí con ella, porque hemos dejado unas conversaciones pendientes y unas cositas. Ella nos contaba justo antes de irnos que la ilusión de su papi era verla en este programa, verla en el escenario, disfrutar de ella, disfrutar de su voz, pero bueno, pues la vida nos dio un revés y hace tres mesecitos que él te sigue desde arriba. Sí, seguramente. ¿Qué hubiera supuesto para tu papi verte aquí en este programa, en este escenario, María José? Una alegría muy grande, lo mismo que la lleva mi madre, pero hubiera sido su alegría. Bueno, yo te decía antes de irnos a publicidad que teníamos algo para ti que te iba a encantar. Tendrás mucha curiosidad, ¿no?, por saber qué es. Mírame. ¿Sí? Claro. Bueno, pues, Nanín. A ver, cuéntame esto qué es y ahora se lo enseñamos al público. Ay, te has emocionado enseguida, María José. ¿Qué es? Cuéntame esto qué es. Esto era un homenaje que le hice a mi padre. Era, lógicamente, para antes de que él muriera. Y un cáncer se lo ha llevado y no pudo verlo. Bueno. No le dio tiempo a verlo. No. No pudiste dárselo. Bueno, aquí dice algo tan bonito como para el mejor del mundo. Por tenderme tu mano y ser mi ejemplo a seguir. Yo, tu hija, te doy las gracias y te digo que te seguiré cantando y te entregaré mi corazón cada vez que me suba a un escenario. Te quiero, papá. Y por eso estás tú aquí, María José. Qué bonito. Pues fíjate cómo son las cosas. No se lo pudiste dar, pero hoy desde aquí le has podido hacer ese homenaje. Porque está llegado a nuestras manos y no podíamos dejarlo pasar, María José. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo crees que ha llegado esto a nosotros? Pues hija, es que no lo sé. Es que esto parece una película de miedo. Es que no sabe uno lo que va a pasar dentro de... Estamos todo el rato investigando, pero no pillamos nada, hija. Bueno, pues estate muy atenta porque en unos segundos vas a saber quién nos ha traído esta placa. Adelante. Venidos al centro del escenario. Que no podía venir. Cuéntanos quién es. Cuéntale a la gente de casa quién es. Ay, es mi marido. Qué bonito. Que te ha engañado un poquito, María José. Que el mostazo trabajaba hoy. Y tú estabas con una pena horrible porque era el estreno del programa, tú necesitabas su apoyo y él no podía estar allí contigo. Claro. ¿Tú de verdad creías que él no iba a estar aquí? Claro. Y yo digo, ¿pero qué necesidad hay de esto, hijo mío? Y nada, míralo. Me engaña como quiere. ¿Sabes una cosa? Que él ha traído algo más además de esa placa. Vaya. Yo doy un pasito atrás y Sebastián, cuando tú quieras. Una carta de tu madre. Espera. Antes de mirar la carta me gustaría que miraras al baby one. María José. ¿Quién es? Mi madre. Ella no ha podido estar aquí esta noche, tú lo sabes bien. Pero sí ha querido estar. De alguna manera, Sebastián, cuando tú quieras. Sí. Una carta de tu madre que dice, querida María José, sé que hoy es un día muy especial para ti. Por desgracia, hoy no puedo estar a tu lado, acompañándote. Y por eso quiero decirte estas palabras que demuestran lo orgulloso y feliz que me siento. Sabes de sobra que tu padre se alegraría muchísimo de ver cómo alcanzas poco a poco tus sueños. Y que no te quede quepa duda de que te estará viendo allá donde estés y dándote todo su ánimo y fuerza. Sabemos de sobra el esfuerzo y cariño que has puesto para llegar hasta aquí y hoy, que por fin lo has conseguido. Queremos que lo disfrutes a lo máximo. Te deseo la mayor suerte del mundo y aquí estaré acompañándote mucho ánimo, tu madre. muchas gracias. María José, yo creo que después de esta maravillosa carta, poneros así, yo creo que tu madre estará viendo el programa y estará, yo no sé si tanto, más o igual de emocionada que tú. Yo creo que deberías decirle algo, ¿no, mamá? Que la quiero con todo mi corazón y que muchas gracias ya por estar conmigo siempre. Te quiero. Aplausos Sebastián, yo te voy a invitar a que seas testigo de esta primera actuación de tu mujer, que como tú bien has dicho, ya es un hecho, ya es realidad, ella es concursante de esta edición, lo va a disfrutar al máximo, la gente apostaba por ella, su madre, especialmente su papi y ahora los tienes como ángeles de la guarda. Así que, guau. Bueno, mientras tú te recompones y yo te invito a que ocupes su silla para verlo ahí justo en primera fila, ¿vale? Yo le voy a echar un capote, pues sabes que ahora tenemos que hacer campaña, la tienen que votar, tienen que convertirla en su favorita. Gracias. Respira hondo. Ay. ¿Ya? Claro. Vale, yo voy repitiendo el teléfono, si ustedes quieren que María José sea su favorita, que no se siente en la silla roja, que termine el programa en el sitio que se merece, ya saben que tienen que marcar el 905-810-710 y si lo prefieren con un mensajito de texto, con la palabra vota, espacio, María José, al 27-710. ¿Por qué crees que la gente tiene que apostar por ti, María José? Hombre, porque soy la más graciosa de aquí. Empezando por ahí. No te ría, ¿verdad? Yo no me río, nada. Seria, seria. Bueno, yo creo que nos tenemos que, ahora sí que nos tenemos que poner serios, ha llegado tu momento y tienes que demostrar, como ya sabía tu padre, que tú vales tu peso en oro. Así que prepárate, muchísima suerte, María José. no sé yo a lo que estarían dispuestos a hacer nuestros concursantes para ganar a tu vera. Lo que sí sé es lo que estamos muchas veces dispuestos a hacer por amor. María José nos trae esta esclava de tu amor. Aplausos. 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 Pues tengo el corazón carne viva por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor en bandera Mi cielo, mi arcoiris, mi martirio El negro callejón de mi ceguera Y el monte de pasión de mi delirio A nadie, a nadie digo ser tu compañera Que vivo, que vivo en tu cariño prisionera Esclava de este amor Que me disloca Esclava de este amor Que me disloca No dejo en mi silencio de quererte Mas nunca ni a la hora de la muerte Se escapará tu nombre de mi boca De mi boca Se escapará tu nombre de mi boca A nadie, a nadie digo ser tu compañera Que vivo, que vivo en tu cariño prisionera Y esclava de este amor Que me disloca Y esclava de este amor Y esclava de este amor Que me disloca 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 De mi boca ¡Ay, qué nudillo teníamos ahí en la garganta! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pero ya está Ya está ¿Cómo te has sentido? Yo me he sentido más feliz de toda mi vida Pues ya está Pues disfrútalo Ahora viene un momento Un poquillo complicado Que es el momento de las valoraciones del jurado ¿Estás preparada? ¡Qué remedio! Exactamente Así que miembros del jurado ¿Están ustedes preparados? Pues ya saben que a la de tres Una Dos Y tres Primer pleno rojo de la noche, María José Guau Maestro Bueno, hay una cosa Este es un tema muy, muy excesivamente delicado En lo que es interpretación vocal No estamos tocando la interpretación escénica Que es otro camino Pero aparte hay una cosa que es fundamental Dentro de un tema Es la desafinación Y ha habido muchísimas frases Donde la afinación no se ha sujetado Lo mismo Bueno, que dije anteriormente Cuando te quedas con los tercios ahí Solo Cuando la orquesta se para Y tú te quedas ahí alardeando De ese tercio Tienes que asegurarlo mucho Porque los tercios son como Como el caballo Se te va y si las riendas no las agarras bien Es complicado Y ha habido muchísimas cosas que la afinación ha jugado mala pasada Rosario Lo siento Bueno, a mí me ha gustado como ha defendido la canción en planta Porque se lo creía Estaba cantando yo creo que para la gente que ella quiere Y se lo ha creído Pero es verdad que el ponerle tanta alma a veces a una canción No te deja controlar la voz Y yo creo que es lo que le ha pasado a ella Porque estaba tan metida Que a lo mejor no se ha dado cuenta Ni que estaba tocando la desafinación muchas veces Pero vamos, te quiero ver más veces aquí Nada, hija Totalmente de acuerdo con lo que han dicho ellos Me da muchas cositas Porque era un día para ti muy Claro Con mucho sentimiento, ¿no? Por lo que te dan, ¿no? El vídeo, tus padres y demás Pero sí que es verdad que ha habido bastantes desafinaciones Y creo que ha sido al interpretarlo tan, tan, tan fuerte Que ni te has dado tu cuenta Pero cuando te veas en casa vas a ver que es verdad lo que te estamos diciendo Y es una canción que nosotras las copleras Pues nos encanta, ¿no? Porque es una canción de Marifes de Triana Y que da muy buenos resultados, ¿no? En concursos y demás Pero tiene también esa otra vertiente Que es peligrosa, ¿no? Pero bueno, que en casa te lo mires Y seguro que lo corriges y adelante Muchas gracias Que tienes mucho Bueno, María José No, que me voy para atrás Si lo veis ya venís Ya sabes lo que significa entonces, ¿no? Claro No te tengo que explicar nada Ya sabes que Te vas a tener que ir a la sillita roja Esperar que alguno de tus compañeros Pues también tenga un resbalón Será la única manera de salir de la silla roja Y si no te enfrentarás al reto final del programa Bueno, pero vamos pasito a pasito Y los primeros pasitos se tienen que llevar A la silla roja, María José Lo siento Con nada me gusta para ir a la silla Con nada me gusta para ir a la silla Con nada me gusta para ir a la silla Pero si le pregunto a los concursantes ¿Qué es lo que menos le gusta del concurso? Seguro que me dicen que ella que sí ¿Quién? La silla roja La silla roja La silla roja La silla roja ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Muy bien? Porque te he dicho así Ha dicho Pero estáis muy tranquila Claro Estáis todos muy tranquilos Pero como aquí os sorprendemos Y no sabéis nunca Qué es lo que va a pasar Cuando es vuestro momento Ni en qué turno actuáis Pues es lo que tiene Que hay que estar preparado No hay que bajar la guardia Bueno Cuéntame qué es eso De que tiene la palabra chocolate tatuada Tú eres tan golosa como yo Más que tú seguro Enfermizo Adicta Brutal O sea que no lo perdonas por nada del mundo Siempre hay chocolate en mi bolso Una cosa ¿En serio? ¿Quieres verlo? Tú eres peor que yo Sí, sí, sí Que te lo cuenten los míos Pero esto dicen que es sustitutivo de otras cosas Ah, no, no, no Tú pásate las otras cosas Totalmente O lo combinas con el chocolate ¿Sabes qué pasa? Ha sido sustituto de la copla ¿En serio? Claro A lo mejor ahora que estoy aquí en el programa Dejo de comer tanto chocolate Lo del otro muy bien Bueno, pues a lo mejor le podríamos dar un poquito de chocolate al maestro Que le veo yo ahí Ese con un poquito el semblante serio, maestro Un poquito de azúcar No, lo que pasa es que Ahora mismo el primer programa Se empiezan a sacar conclusiones de todo Empieza uno a estudiarlo A ver los pros, los contras Por dónde, cómo y de qué forma Es complicado Y por eso usted se pone en situación Totalmente Bueno Abrimos teléfonos Bueno, los hemos abierto ya hace un rato Pero digo que tienes que hacer campaña ¿Tú te sabes el teléfono? No, 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 para nada Bueno, pero tú sí sabes venderte Sí, sí, sí Pues entonces adelante Venga Hala, pues soy vendedora de copla Vendedora de sueños Y tenéis que votarme muchísimo, muchísimo Porque quiero dar mucha guerra en el programa Que os guste mucho como canto Y continuar aquí Para dejar de comer chocolate Que me voy a poner como una bola Bueno, y especialmente ¿Quién te tiene que votar? Pues toda la gente, ¿no? De su casa Sí, hombre, pero... Todo Castilla-La Mancha Sin excepciones Ya, pero especialmente Ciudad Real, ¿no? Ciudad Real, sí, sí, sí Por favor, hombre Todo Castilla-La Mancha Es muy bonita, es muy estupenda Pero Ciudad Real Apoyarme Que vengo en representación vuestra Que allí estoy yo todos los días Fíjate, de Ciudad Real Es precisamente El diseñador castellano manchego Que me ha hecho Este vestido para esta noche Alejandro de Miguel Que te mando un beso Y te lo agradezco Porque hoy me siento guapa ¡Qué héroe! Bueno Pues ahora es tu momento El teléfono 905-800-10710 O un mensajito de texto Sí, y la puedo dedicar Claro De improviso Claro Hay una persona que ha venido hoy A acompañarme Que sé que está revuelta por dentro Por ciertas cosas Quiero dedicarla a ella Muchas gracias por venirte Para ti Tú sabes por qué ¿Vale? Bueno, no te me emociones ahora Que tiene que cantar No, no, no Ya está Ya está ¿Vale? Ponte en situación Yo recuerdo ese número de teléfono Del mensaje que nos hemos quedado a medias Bota, espacio Sonia Ay, pobre mi niña Que se ha ido emocionada Bota, espacio Sonia Es que estáis todos un poco aplatanados ¿Qué os pasa hoy? Al 27-710 Bueno, yo no me puedo imaginar Lo difícil que debe de ser para nuestros concursantes Estar ahí En el escenario Solos Jugándoselo todo Por eso les deseamos mucha suerte Y Sony Lo hace especialmente Con este poema de mi soledad ¡Gracias! Soledad 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 del río Soledad Tus brazos curan Soledad Buscando lo mío Soledad 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 del agua Soledad Y al borde tus labios De tierra y de fragua Soledad 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 La luna adorada, tu pena y mi pena Y de madrugada, ser de morena Y de madrugada, tu pena y mi pena Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad del puente Soledad, que separe el mundo Que pare la gente Soledad, soledad contigo Soledad, pegado a mi sombra Tu cuerpo de trigo Soledad, soledad Soledad, soledad La luna abrazada, me bailo sin flore Y de madrugada, soledad de amare Y de madrugada, me bailo sin flore Soledad, soledad Soledad, soledad La luna adorada, tu boca en la vida Y de madrugada, soledad Y de madrugada, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad 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 La orquesta, por favor. ¿No has emocionado? Ellos. Bueno, es que tenemos la mejor orquesta del mundo. Las cosas como son. Ellos. Pero menuda voz. Muchas gracias. Guau. El chocolate. Voy a llenar el bolso. A ver si me ayuda a mí un poco para cantar en esta edición, maestro. Bueno, ¿están ustedes preparados para su veredicto? Pues ya sabes, Sony, a la de tres pulsan. Así que una, dos y tres. ¡Uf! Rosario. ¡Qué descompasas estamos! A mí me ha gustado mucho, Sonya. Gracias. He visto que tiene un manejo del escenario increíble. Que luego aparte también ha salido con ese nervio de dedicarle a la persona. Pero ha controlado muy bien la voz, las subidas que ha hecho. Ha flamencado unas partes de la copla que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y a mí, tu actuación ha sido para mí, para mí, muy buena. Muchas gracias. Muy, muy buena. Muchas gracias. De verde. Erika, ¿a ti qué es lo que no te ha convencido? Yo te he visto dominando muy bien, como dice Rosario, el escenario, mucha planta. Pero creo que tú tenías preparada esta canción de otra manera y aquí lo has hecho diferente. Mi opinión, pienso. No sé si es que te has dejado llevar por la orquesta porque es que han tocado de maravilla. Y quizás te has centrado en otras cosas más que lo que tú traías de casa preparado, creo. Creo que ha habido cosas que se te han ido un poco de las manos, creo. Pero aún así, la planta tuya es indiscutible, tu presencia, eres guapísima y de verdad que te animo a seguir adelante porque vales mucho. Muchas gracias. Bueno, Soni, te quedas en manos del público. Vale. Así que confiemos en que haya muchas llamadas, muchos mensajes y mientras tanto, ya puedes respirar. Muchas gracias. Ya puedes respirar. Bueno, y ahora me gustaría que todos nos pusiésemos en pie porque ya está lista, ¿sí? Ha llegado la hora de recibir a la nueva concursante de la novena edición de Atubera. Desde Cabañas de la Sagra, Toledo, démosle una calurosísima bienvenida a Arcadia. ¡Sí, pareces otra! Ahora ya sí eres coplera auténtica. ¿A que sí? ¿Cómo estás? ¿Estás? ¿Pero ya te lo crees? ¿Te pellizco? Todavía no. Pues te lo tienes que ir creyendo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Estoy todavía que parece que estoy durmiendo. Pues tienes que estar muy despierta. Sí, ahora sí. ¿Sí, no? Uf. Respira. Respira. Tú ya sabes... A ver, es que no sé si lo sabes porque como has estado componiéndote, vistiéndote y todas esas cosas, que tenemos a una compañera ya sentada en la silla roja. Sí. María José. Sí. Así que si tú sacas el pleno rojo, tendrás que enfrentarte con María José en el reto de la silla roja. Y digo yo que no querrás empezar así ya empezando con un reto. Pues yo creo que no, porque ya iban a ser dos. Ya iban a ser dos. Sí. Para ti ya iban a ser dos. Sí. Bueno, de momento yo te digo y te sugiero que le pidas votos a tus amigos, a tus familiares, a Castilla-La Mancha, a tu pueblo, a los alrededores. Que hagas campaña, vaya. Sí. Y que les digas por qué te tienen que votar a ti. Ahí, en la lucecita roja. Venga. Bueno, pues quiero pedir a Cabañas, a toda mi familia, a Ciudad Real, Los Cortijos, Piedralá. Bueno, y es que si sigo, tengo votarme, por favor, Malagón. O sea, es que es un Sinfeinilleca, Yunglillos. Es que yo creo que me voy a dejar, porque son tantos pueblos los que en Lebrija también tengo una hermana. O sea, que votarme, votarme. Y llamarla, llamarla, 905-810-710 a un mensajito de texto. Con la palabra vota, espacio, Arcadia, al 27710. Que Arcadia viene dispuesta a quedarse. Ella ha dicho, pues ahora yo sí que de aquí no me va a mover nadie. Y no os equivoquéis, que la semana pasa a mi hermana, voto a la compañera en vez de a mí. Pues no os equivoquéis, que Arcadia no hay más que una. ¿Preparada? Preparada. Pues venga, muchísima suerte, Arcadia. Gracias. Ay, cuando les diga el título de la copla, inmediatamente pensarán en Lola Flores. Pero pocos saben que esta copla fue originalmente compuesta en los 50 para la cantante Luisa Ortega. Y hoy es Arcadia la que va a interpretar esa pena, penita, pena. ¡Gracias! ¡Gracias! Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo, ¡Gracias! Con un cuchillito de luna lunera cortaba los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar. ¡Gracias! ¡Gracias! La granita pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, penas, con la fuerza de un ciclón. Y es lo mismo que un nublao de tiniebla y que de nina, es un potro desbocado que no sabe dónde va, y es un desierto de arena, pena. Y en mi gloria hay un pena, hay pena, hay pena, hay pena, hay pena, penito bueno. Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejen llorar tus pesares. Y estará tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar verte, reniego de mí, que tiene la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, penas, penas, penas de mi corazón, que me corre por las venas, penas, con la fuerza de un ciclón. Y es lo mismo que un nublao de tiniebla y que de nina, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Y es un desierto de arena, pena, y en mi gloria hay un pena, hay pena, hay pena, hay pena, hay pena, penita pena. ¿Qué te ha pasado? No te veo muy convencida. Ellos lo dirán. Ellos lo dirán, tú no quieres decir nada, no te quieres pronunciar. No me quiero pronunciar. No, bueno, pues el jurado se va a pronunciar, ¿a que sí? A la de tres. Pues venga, no lo vamos a demorar más. Una, dos y tres. Maestro. Bueno, hay una cosa importante. Primero, vamos a ver, los temas tienen su contexto. Esto no quiere decir que uno, porque sea un tema, una creación de Lola Flores, que antes fue de Luis Artega, la hija de Caracol, haya que cantarlo como Lola Flores. Pero sí está claro que el tema tiene una temática y hay que darle un poquito más empuje. Tú lo has llevado un poquito más de Lola Florea con Chapiquer, más dulzón, y el tema es de más, un poquito de más fuerza. Eso por un lado. Pero hay otra cosa importante, que es la medida. La medida que a veces en el estribillo no hemos quedado ahí, porque la rítmica, la medida, cuando se canta con orquesta, ahí hay una disciplina de tiempo que cuando es con un guitarrista flamenco es otra cosa. Yo, de todas formas, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a dar un... pido un aplauso para la orquesta, porque creo... Porque son unos seguros salvavidas en todos los terrenos. Entonces, es una de las cosas que yo argumento y veo, sobre todo el tiempo con la orquesta, ha ido, sabes que a veces ha ido un poquito más. Bueno, pues hemos llegado a un momento delicado. ¿Por qué? Porque Arcadia ha sacado un pleno rojo y en condiciones normales iría a ocupar la silla roja, pero como la silla roja está ocupada por María José, eso ya saben ustedes los seguidores del programa lo que supone. Sí, el reto de la silla roja, Arcadia. Así que ya sabéis, os vais a tener que enfrentar a un reto, María José y tú. Quien gane el reto volverá con sus compañeros y la que pierda el reto volverá a ocupar la silla roja. El tema de este reto de la silla roja es María de la O y va a comenzar... Ah, que es la zarzamora, perdón usted, estaba yo equivocada. Bien, y la primera no, no es la zarzamora me están diciendo, es María de la O me están diciendo. A mí me da igual, pónganse ustedes de acuerdo. Bueno, es otro más, pero vamos, me da igual. La dirección del programa me dice que el tema de este primer reto de la silla roja es María de la O y la primera a encantar será María José porque ocupa la silla roja. Así que a vuestros puestos, Arcadia, y que dé comienzo el reto de la silla roja. Gracias. 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 El reto de la silla roja de la novena temporada. Arcadia. María José. María José. Arcadia. ¿Cómo os habéis visto? En la silla roja. No me gusta ni un pelo. No te gusta nada ver el programa desde allí, ¿no? No, no, no. Una hica de cómoda, hija. ¿Y tú crees que podrá salir? Pues no lo sé. No lo sé. Arcadia. Te veo muy callada. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Vale. ¿Crees que estás cerquita de estrenar la silla roja? Pues yo creo que sí. ¿O no? Ya se verá. Bueno, pues el veredicto lo tenemos, maestro, sí. Bueno, pues Maite, por favor, acércame el sobre. Gracias, bombón. Pues vamos a salir de dudas, ¿no? Ay, guapa. El jurado ha decidido que la ganadora de este reto de la silla roja es... María José. María José. Lo siento, guapa. Bueno, María José, abandonas la incomodidad de la silla roja. Y puedes volver con tus compañeros. Y puedes volver con tus compañeros. ¡Arcadia! Bueno, no desesperemos, ¿eh? Que aquí todavía no está nada dicho. No me he sentado siquiera allí. Es que te vamos a recorrer estos platos. Bueno, tranquila. Digo yo que aquí no está todavía nada dicho porque todavía quedan compañeros tuyos por actuar y se puede volver a producir este momento. Pero, de momento, la que tiene que ocupar la silla roja eres tú. Así que, Arcadia, te invito a que vayas a la sillita roja. Bueno, pues de la música dicen que es terapéutica. Algo sabrá de este asunto un concursante que toca el piano y además trabaja en un hospital. Ubaldo, vente conmigo. A ver, ¿qué hay de verdad en ese dicho de que la música como que sirve como de medicina? ¿Es verdad? Sí. ¿Sí? Amanse a la fiera. Eso es lo mejor de todo. ¿En serio? Pero tú en el hospital, que en el hospital se supone que hay que andar bajito y eso no te pondrás a cantar. No, yo te diré. ¿En serio? Se ponen los abuelos locos de contentos. ¿Y tú les cantas coplas? Yo sí. Y luego dicen, ¿dónde está el niño este que canta? Que venga él, en vez de tú. Ven tú. Hay que ver. Hay que ver. Qué bonito, ¿no? Sí. Qué enrañable. Qué agradecidos son además los mayores. Sí. Y tú que tienes que ser para adoptarte con ellos. Te estoy viendo. Sí. Te imagino allí. Yo los quiero mucho. Claro. Trabajo mucho con ellos, con toda la gente del hospital. Me tiro muchas horas allí, muchos días a la semana y al final le tomas cariño. Claro. Cuando alguien está mucho tiempo por allí, le tomas mucho cariño. Claro. Bueno, pues ya sabéis lo que toca ahora. Pues que me voten. Canta. Pues díselo, díselo, díselo a todos. Pues bueno, se lo digo a todo el casal de Taramanca, a Fuente del Sá y a toda la gente de mi hospital que me está viendo, a mi familia, a todo el mundo. Que me votéis, que llaméis, como queráis. Pero que llevo muchos años persiguiendo esto y que no me puedo ir tan pronto. ¿Dónde tenéis que llamar a Ubaldo? Pues al 905-810-710 o mandando un mensajito de texto con la palabra vota espacio Ubaldo al 27-710. ¿Preparado? Pues sí. Para demostrar todo lo que haces con los abuelillos. Vale. ¿Sí? Pues venga, te deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Ya por todas. Le hemos visto tocar el piano. Veámosle cómo se defiende ahora con la voz. Ubaldo se atreve con una copla por tientos que Marifé de Triana grabó a finales de los 60 y que tiene por título Separaos. Aplausos. 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 Frente a frente es interno, igual que los ciegos, separado con su delito y mi pena, separado con mi dolor. Por frontera, que se fue, sin decirme hasta luego, buscando unos besos que nos tiene. separado con su delito y mi pena, separado. El corazón se me pare sin iré clemencia para su persona. Yo bien lo sé. separado. El ser que sueña conmigo separado. Como quien cumple un castigo, me venía de redón por aquello que casi el amor olvidó. Y mi amor, que lloraba en silencio, gritó con desprecio. separado. Aunque me muera y me muera, separado. Aunque la sangre me duela. A pasar por la vía sin vereno, ni vivo ni muerto, pa' lo reto. separado. separado. Muchas gracias. Ya. ¿Qué tal? Respira. Me lo he quitado tú. Vale. Pues ya está. Porque ahora, por separado, te van a valorar los miembros del jurado. ¿Estás preparado? Pues tendremos que decir que sí. No hay más remedio. Así que miembros del jurado, ¿están ustedes preparados? Pues vamos a por ello. Una, dos, tres. ¡Guau! Primer Pleno Verde de esta novena edición de Atuber arrancando el programa. ¡Guau! Rosario. Mira, Rosario está emocionada. Yo estoy muy emocionada. He disfrutado muchísimo con su actuación. Mira que la canción es larga. Y para mí, cantada por él, hubiese durado cuatro horas más y hubiese seguido mirando la Lelada. ¿Cómo interpreta el tono que tiene en un hombre este? El tono, ¿verdad? Es una tesitura muy alta para un hombre. ¿Cómo la ha defendido? ¿Cómo miraba? ¿Cómo se movía? A mí me ha ganado el primer programa, hijo. Muchas gracias. Maestro. Quiero decir que este, curiosamente, tú has dicho del tema que es largo, es un tema en el que grabó Marisol de Triana en el año 67, entonces hacían los discos de cuatro temas. Y en ese disco iba el Tengo Miedo, el famoso Tengo Miedo. O sea, que quiero decir que es un tema también emblemático. Pero que es largo el tema. Es largo. Sí, 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 por supuesto. Pero yo tengo que decirte algo. Lógicamente, tienes grandes posibilidades y, sobre todo, uno de tus puntos fuertes es que sabes sentir el tema. Sabes cogerle la llave, abrir la llave de la interpretación en este tipo de temas que es fundamental. Y en eso hay otras cosas que hay que corregir, como quedamos en la máster, que te asomas demasiado al balcón, ¿sabes? Sí. Eso hay que corregir. Tengo para adelante, para adelante. Pero son pequeñas cosas. Te felicito. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a usted. Totalmente de acuerdo con ello. Es que nos ha hecho disfrutar y encima el dominio que tiene del escenario es maravilloso. O sea, que se ve un artista. Así que enhorabuena. Muchas gracias. De verdad. Gracias, Erika. Bueno, Valdo. Esto yo no me lo creo. ¿Tú sabes que vas a estrenar una de las novedades de esta edición? Pues sí. La Silla Verde. Te está llamando y te está diciendo, Ubaldo, Ubaldo, ven. Venga, ve. Ve y siéntate. Ve y siéntate. ¡Vamos! 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 Ve y siéntate. Bueno, Ubaldo está que todavía no se lo cree. ¡Uy chiquita, qué cómoda! Bueno, muy atentos porque voy a explicar... Ubaldo, te voy a explicar especialmente a ti. Bueno. porque ha sido el primero en estrenarla, pero quiero que todo el mundo lo sepa, lo que significa estar ahí, en la silla verde, ¿vale? La silla verde te va a dar un privilegio. El privilegio de cambiar en positivo el voto de un compañero. Me explico. Si uno de tus compañeros que queda por cantar, por ejemplo, saca un pleno rojo, tú tienes la posibilidad de cambiar uno rojo por verde. O sea, que ese compañero se salvaría de sentarse en la silla roja. Pero solo si quieres. En caso de que utilices ese privilegio, tendrás que abandonar la silla verde y ocupar tu sitio junto al resto de los compañeros, habiendo salvado a un compañero, ¿vale? Pero si decides no utilizar ese privilegio, mantienes tu posición en la silla verde hasta que otro compañero consiga tres verdes y te desbanque. Es un poco, en este sentido, es un poco como la silla roja, ¿vale? ¿Qué pasa si llega el final del programa y tú sigues ahí sentadito, en esa sillita verde tan bonita? Se están muriendo los labios. Pues sí, porque te he atacado. Pues que la semana que viene comenzarás en la silla verde y hasta que otro compañero no saque tres verdes o no decidas utilizar tu privilegio, tú me te mantendrás ahí y no tendrás que cantar. Pero podrás elegir la canción con la que quieras enfrentarte al resto de tus compañeros. ¿Qué? Es que tú nadie cae una de arena. ¿Ya sabes cómo es a tu vera? ¿Os ha quedado claro a todos? ¿Os ha quedado claro? Fácil, ¿no? Bueno, yo estoy un poco preocupada porque hace unos minutos, durante la actuación de las compañeras justamente en el reto, Javier se ha sentido un poquillo indispuesto. Me ha dicho, Ali, que me mareo. Y ha salido y estoy preocupada porque no le he visto volver a entrar. No sé la dirección. ¿Puedo ir a verle? Sí, ¿dónde está exactamente? Está en la sala de público. Me voy a ir a verle a ver cómo está porque la verdad, sinceramente, estoy preocupadilla por él. Gracias, Luis. Ay, con la ilusión que venía, la verdad es que se ha empezado a encontrar malito. Me avisó, Ali, me mareo, necesito salir que me dé un poquito el aire. Bueno, está aquí con el equipo médico del programa. Ay, qué mala cariña tiene mi niño. Y yo le digo, Javi, ¿cómo estás? Tranquilo. Respira. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te ha pasado? Me he empezado a agobiar con el calor del plató. Yo me venía quejando tiempo atrás de que yo tenía un foco en esta zona, alumbrándome todo el rato. Y del mismo calor me he empezado a agobiar, se lo he dicho a Sonia. Sí, la que de hecho me ha avisado a mí. Claro. Entonces, digo, necesito aire. Es que no puedo, no me siento cómodo como para cantar mi copla, mucho menos, porque tiene movimiento. Claro. Entonces, es imposible. Entonces, necesitaba salir. Pero sí quiero tranquilizar, sobre todo a la gente que me está viendo. Claro, especialmente a tu familia. Simplemente a mi madre, que está detrás de la pantalla. Claro. Mamá, que estate tranquila, que yo estoy bien. Simplemente que me ha acalorado un poco. Y necesitaba salir. Es el primer programa. Claro, el calor que ha sido. El estrela y demás. Claro. Pero que estoy bien, que yo voy a cantar por todos ellos, porque sé que están votando. Bueno. Y por todos ellos voy a cantar. ¿Cómo te encuentras? De verdad. Poco a poco. Bueno, mira, aquí está entrando un poquito de fresquito. Todavía tienes un ratito, ¿vale? Te voy a dejar aquí todavía unos minutos. De acuerdo. ¿Hay algún compañero todavía tuyo? Así que yo quiero que te recuperes de verdad. Vale. Y si no te encuentras en condiciones, nos lo comunicas, que ya la dirección tomaría una decisión. Vale. Lo primero es que tú estés bien. De acuerdo. ¿Vale? Vale. Bueno, yo de momento quiero decirle a la gente de casa que no deje de votar, bien como lo decía Javi, a todos vuestros favoritos. Ya sabéis que el teléfono es el mismo para todos. Y si mandáis mensajitos, pues cambiáis el nombre de vuestro favorito y ya está. Esta noche más que nunca, vuestros votos son decisivos. Necesito vuestras llamadas y vuestros mensajes. Votarme, votarme, votarme. Necesito vuestro voto. Votarme, que no me quiero ir. Necesito vuestro voto. Este es mi sueño, os necesito. Darme algún votito, por fin. Necesito muchas llamadas y mensajes. Votarme, llamaditas, por favor. I've been around for a long, long year. So many, man. So, yeah. Bueno, ya han visto. Estas cosas pasan en un programa en directo, en un programa que se estrena. Los nervios de los concursantes, el calor, los focos, lo que impone estar aquí realmente. Pero bueno, gracias a Dios está muy bien, está en buenas manos. El equipo médico del programa está con él. No le ha dejado ni un minuto. Y de momento, mientras termina de coger un poquito de aire fresco, me gustaría que me acompañara en este plato. Yo creo que la mujer con los ojos más bonitos de esta edición. Sheila, vente conmigo. Por favor. Bueno, ya he dicho, esta mujer. Pero si es una niña. Si es la niña. ¿No? Yo creo que eres la más pequeña del grupo. Sí, sí. ¿Qué edad tienes? Veinte. Veinte añitos. Fíjate. Veinte añitos. Y esta voz. Qué lácteo. Esto no se hereda, esto no se cultiva. No, no. Esto tú lo llevas intrínseco. Dentro. Desde siempre. Dentro de siempre. Desde siempre. Tu sueño era estar aquí. Es más que sí. Lo que nos ha costado. Tú lo sabes, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé. Esto ya, digo, me jubilo aquí. No, tú no te preocupes. No. Pero ahora estás aquí. Has venido por todas. Hombre. Has venido renovada. Poquito a poquito te iremos conociendo. Pero ahora lo que toca, ya sabes, que la gente se enamore de ti, que la gente te convierta en su favorito y lo mejor es hacer campaña. Hombre. Así que, ya sabes, lucecita, colora, tu cámara y di lo que tú consideres oportuno. Bueno, pues Valdepeñas, Torre Nueva, Infantes, Cozar, no sé si se me olvidó algún pueblo. Murcia, Carasparra, Cartagena, bueno, todo Castilla-La Mancha, por favor, votarme, que después de todo lo que me ha conseguido estar aquí, necesito quedarme. Bueno, ya sabéis, el teléfono 905-810-710 o un mensajito de texto con la palabra BOTA-ESPACIO-SEILA al 27710. Tres, respira hondo, créetelo. Hombre, yo me lo creo. Prepárate y a darlo todo en ese escenario. Muchas gracias. Muchísimas suertes, Sheila. Muchas gracias. Y en un programa comprometido con el medio ambiente, recomendamos que todos los que... Bueno, estoy un poquito perdida. El QE no me acompaña. Bueno, estas cosas pasan en este programa. Sheila está preparada ya, viene con toda la ilusión del mundo, tiene 20 añitos y nos va a cantar Se nos rompió el amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos decoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega, aunque no quiera, y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un frío, frío y seco. Nos cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto usarlo, de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos decoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega, aunque no quiera, y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un frío, frío y seco. Nos cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Eres una valiente! ¡Ya! ¡Ya está! Bueno, miembros del jurado, especialmente Rosario, ¿estáis preparados? ¿Sí? Pues ya sabéis, cuando cuente tres. Uno, dos, tres. Rosario, esta canción es muy especial para ti. Es muy especial. A ver, esta canción, tienes una media voz maravillosa. Me ha gustado mucho como la has interpretado, pero como diría la intérprete de esta canción por excelencia, que es Rocío Jurado. Pero, hija, es que tienes la edad en los dientes. Todavía te queda el pasar a lo mejor una ruptura así, que se rompa el amor de tanto usarlo. Pero yo me la he creído. Me he creído a esa mujer que estaba contándonos que está sufriendo por amor. Me ha gustado mucho como has defendido. Me falta un poquito de fuerza, pero yo creo que es porque tú la has querido llevar por ese terreno. Y te lo voy a comprar. Me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Yo quisiera decirle algo a esa artista. Le diría que su voz suena en el aire. Tu arte sigue en nuestro tiempo. Te fuiste Rocío Jurado, pero sigues con nosotros y te seguimos queriendo. ¡Olé! 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 Bueno, indudablemente lo has hecho muy bien. Indudablemente has mejorado mucho lo que era el ensayo de ayer. Muchísimo mejor. Pero también hay otra cosa que es importante. Hay que dosificar un poquito. No por tener mucha fuerza hay que tirar con toda la artillería. Hay que suavizar, hay frases donde hay que, como bien hacía ella, que cada nota la timbraba y cada nota la recogía y le daba un matiz especial a cada frase. Tenemos que trabajar el matiz. ¿Vale? Pero es que lo que hacía ella era tan difícil hacer lo único. Pero bueno, por algo hay que empezar. Es verdad. Por eso era la más grande. Claro. Y ella es la más chica del grupo. No seáis malos. Bueno, Sheila, te quedas en manos del público. Felicidades. Vuelve con tus compañeros. Muchas gracias. Bueno, solo queda un concursante por cantar. ¿Y eso qué significa? Que es la última oportunidad de Arcadia para librarse de la fatídica silla roja. Javier, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Pues entonces vente aquí conmigo. Ven y me lo cuentas más cerquita. ¿Bien de verdad? Bien. Vale. Vamos a intentarlo al menos. Vamos a intentarlo al menos. Que no se diga. Exactamente. Tú sabes que un artista cuando se sube al escenario tiene que dejar el mundo parado a sus pies. Exactamente. Y que salga el sol por donde pueda. Eso es. ¿Sí o no? Eso es. Bueno. Tú has venido aquí a demostrar que eres un artista. Que vienes a por todas. Que vienes a pelearte con uñas y dientes con tal de conseguir tu puesto. The number one. Eso también. Pero hay que hacerle al público que se moleste, que coja el teléfono, que llame, que mande mensajito y que diga. Yo apuesto por Javi. Claro. Por díselo a todos. Pues mira, quería dar las gracias a aprovechar. Díselo a ellos. Que tengo aquí al alcalde de Quismondo. Ah. Que gracias por estar aquí. Pues nada, Quismondo, Santa Cruz del Retamar, Maqueda, todo Toledo entero, Castilla-La Mancha. Que necesitamos vuestros votos para poder llegar hasta la final de Atuvera. Por lo menos para quedar en buena posición esta semana. Y simplemente, 905-810-710. Muy bien. O vota espacio Javier al 27-710. ¡Ole! Mira, solo por esto te mereces un sobresaliente. Porque en el primer programa es imposible que algún concursante se supiera el número de teléfono. Bueno, en la edición pasada... Es lo que tienes que hacer a la Atuvera. Sí, hay que ver, claro. Sí, es que al final, si nosotros no cambiamos ni los números de teléfono para que se os sea más fácil. Pero aún así, el año pasado, recuerdo que en el último programa, Matías todavía no se sabía el teléfono. Bueno, Javi, me encanta que sonrías, que te vengas arriba, que te pompongas, porque ahora es tu momento. La orquesta está preparadita para ti y nosotros deseando disfrutarte. Así que, a por todas. Gracias. Suerte. Gracias. Para un amante del género como Javier, un verdadero homenaje a la copla, como el que le rindió el cantante y bailador malagueño, Miguel Quesada Falcón. Javier debuta en este programa de Atuvera con esta Feria de Coplas. Cuando la primavera pone rosales, en este programa de Atuvera con esta Feria de Coplas. En este programa de Atuvera con esta Feria de Coplas. En este programa de Atuvera con esta Feria de Coplas. Atuvera con esta Feria de Coplas. 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 Una noria con la gloria de los cante. Ven aquí conmigo. Respira. Vamos a ver la valoración del jurado y después seguimos hablando. ¿Vale? ¿Están ustedes preparados? ¿Sí? Pues venga. Uno, dos, tres. Pleno de rojos. Javier. Erika. Pero con una pena muy grande te lo doy. Sí, sí, es verdad, yo también. Con una pena muy grande. Pero es que ha habido mucho y ante todo por sus compañeros no podemos. Tienes una voz redonda que tú no sabes lo que tú tienes aquí. Muy bonita la voz. Pero los nervios te pueden, los nervios te dominan. No podemos pasar. Bueno, no pasa nada. Aquí no se acaba el mundo. Exactamente. Ni el programa. A ver, ¿qué pasa a partir de ahora, Javier? Al reto. Claro. A ver. Pleno rojo. Eso supone que tendrías que ir a la silla roja. Es una situación normal. Pero. Está ocupada. Claro. La silla roja está ocupada. Pero también tenemos ocupada la silla verde. Claro, pero es que Javier no sabe qué es lo que pasa con la silla verde. Porque justo en el momento que Ubaldo ocupaba la silla verde y yo explicaba los beneficios o no, o los privilegios de esa silla verde, tú no estabas presente en el plato. Claro. Claro. Pues mira. En el reto de la silla roja o utilizas tu privilegio teniendo que abandonar la silla verde, pero salvando a Javier del reto. La decisión es tuya, ¿sí o no? ¡Olé! 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 ¡Qué falsa! A ver. Un momentito. Un momentito, un momentito. Un poquito de silencio. Vuelve a sentarte en la silla verde, que tú te has ido muy rápido, que quiero hablar yo contigo. A ver. ¿Por qué has tomado esa decisión? Porque además parece que es que ni tú lo has pensado. Porque es el primer día, todos sufrimos, el primero yo y encima él, bueno, ha pasado un mal rato porque yo sé que a él le hubiera gustado estar aquí sentado viendo a sus compañeros y por problemas de salud ha estado fuera, ha estado ausente. No se encuentra bien, no se encuentra bien, los nervios, todo. No juegan malas pasadas y... no sé. Quiero que se quede. Muchas gracias. Bueno. Yo quiero que sepas que esta decisión te honra, sinceramente, como compañero. Y yo he prometido al comienzo de esta noche que había un premio para aquel que se sentara en esa silla verde por primera vez. Bueno, esperad un momentito, pero si es que tengo a todos los compañeros llorando. Bueno, Magdalena, Magdalena, Seila, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Es que es verdad, se pasa muy mal aquí y eso nos puede pasar a cualquiera, pero él es muy grande. Pero como artista, pero más como persona, de verdad que ha calado en poquitos días en el corazón de todos nosotros. Es genial, de verdad. ¿Quién, Ubaldo o Javier? Los dos, pero ahora no. Y Seila, mi niña, ¿qué pasa? ¿Que a ti también te ha emocionado? Un poco. Porque aquí se demuestra el compañerismo que hay entre nosotros. Y llevamos muy pocos días, no nos conocemos apenas, lo poquito que llevamos juntos. Y aquí la verdad que se ha demostrado por lo que vale. Bueno, 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 esperad al quinto programa. Exacto, que acabamos de empezar y todo es muy bonito. Pero esto es un concurso y solo puede ganar uno. Pero bueno, yo estaba diciendo hace un ratito que justo desde el comienzo yo decía que la persona que se sentara en esa silla verde iba a tener un premio. Y Ubaldo, ese premio es para ti. Por favor, el miniglú, Maite. El miniglú a tuberil. María de la O. ¡Qué chulo! ¿Has visto? ¿A qué mola? Es una cucada. Que no se te olvide reciclar. No, no, no. Para reciclar vidrio. ¿Vale? Bueno, pues eso. Aprovechalo y haz buen uso de ese miniglú a tuberil. Me encanta. Bueno. Ay. Ahora ya sí que te puedes ir de la silla verde. Que ahora te has quedado con la silla, el miniglú este y todo para ti. Bueno, la perjudicada de esta decisión ha sido Arcadia, que está ocupando la silla roja y que va a tener que ir directamente al reto final del programa. Y ahora este es el momento en el que digo, dejen de votar porque cerramos los teléfonos de todos los concursantes. La decisión está echada. Ahora solo falta que hagamos el recuento de los votos, de las llamadas, de los mensajes que hemos recibido. Uf. Pero yo quiero hacer un apunte. Porque este es el estreno de la novena edición de Atubera. Y a mí me gustaría que todas las provincias estuvieran representadas en este programa, como viene ocurriendo los años anteriores. Pero yo me he dado cuenta de una cosa. Porque fíjense. Tenemos representantes de Toledo. Arcadia y Javier. Bien. Tenemos representantes de Albacete. También varios. Magdalena, Elías y Gabriel. Hay un cancorsante de Guadalajara. Ubaldo. Y de Ciudad Real. Soni, Seila y María José. De Albacete. De Albacete también. Vale. ¿Qué pasa con Cuenca? ¿Por qué no hay nadie de Cuenca? Pues a mí esto no me parece bien, ¿eh? Yo creo que aquí debería haber alguien representando a Cuenca. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Bueno, pues yo voy a pedir ahora mismo que alguien coloque una silla. Una silla que tiene que ocupar alguien de Cuenca. Ay, mira, lo mismo vale para una cerradura. ¡Qué pauncillo! Muy bien. Pues mientras mi compañero coloca la silla para el futuro concursante de Cuenca, así que con quenses, yo voy a haceros un llamamiento para un casting que va a efectuarse a lo largo de la próxima semana. donde tendremos que elegir al mejor coplero de Cuenca para que se incorpore como concursante a este programa. Nos falta Cuenca y alguien de Cuenca tiene que estar aquí. Solo tenéis que enviar un mail, un correo electrónico a atubera9.com o llamarnos a los números de teléfono, apuntar bien 619-122-985 o 628-90-35-20. Repito, atubera9-arroba-gmail.com o los teléfonos 619-122-985 o 628-90-35-20. Así que, por favor, todos los cantantes copleros de Cuenca necesitamos que haya representación con quense en este programa. Es que si no, no va a ser lo mismo. Así que ya lo sabéis. Ese correo electrónico, dos números de teléfono y en los próximos días, hasta allí que nos vamos a ir a Cuenca, a buscarte a ti. Así que si me estás viendo, ya estás perdiendo el tiempo. Que te queremos aquí, en este plató. Bueno. Oye, deberíamos de hacer un repaso de clasificaciones, ¿verdad? Es lo que toca en este momento de programa. Pues aquí me vengo yo, cerquita de Daniel. Y vamos a ver cómo ha quedado la clasificación de los concursantes según las valoraciones del jurado. Así que, David Rojas, capitán del equipo de realización, cuando tú quieras. Aquí está. Ubaldo, que ha sido el único en conseguir ese pleno verde merecidísimo. Y en manos del público, en esa zona de peligro que llamamos, está Magdalena, Elías, Gabriel, María José, Sonia, Seila y Javier. Y Arcadia, que está sentadita en la silla roja, esperando a ver con quién tiene que enfrentarse en el reto final. Y eso lo vamos a descubrir, pues ahora mismo. Porque, según vuestras llamadas, vamos a descubrir quién es el favorito del público y los tres candidatos al reto final. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues vamos primero con el favorito del público. Y según vuestras llamadas y vuestros mensajes, el favorito de la noche es... ¡Gabriel! ¡Gabriel! Enhorabuena, Gabriel. Gracias. Has sido el más votado por el público del programa durante toda la noche. ¡Madre mía! Y eso es una buena noticia. ¡Uh! Pero también sabes que tiene una parte amarga. Sí. Tendrás que tomar una decisión muy importante dentro de unos minutos. Así que no pierdas detalle a lo que va a pasar a continuación. ¿Vale? Porque vamos a descubrir quiénes son los tres menos votados durante toda la noche por el público, con lo cual se convierten automáticamente en candidatos al reto final. Y según las llamadas y mensajes de la audiencia de Atubera, el primer candidato al reto final es... Magdalena. Magdalena. Por favor, vete al centro del escenario. No, 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 no subas. Abajo de escalera. Donde me pongo yo siempre con vosotros. Ponte delante de la escalera. Ahí estás perfecta. Gracias. Y no te preocupes que enseguida vas a estar acompañada porque el segundo concursante menos votado y por tanto que se convierte en candidato al reto final es... Seila. Colócate junto a Magdalena, Seila. Y vamos a conocer ya al tercer y último candidato al reto que según vuestras llamadas y vuestros mensajes es... Javier. Bueno, os voy a recordar lo que ocurre a partir de ese momento. Echaros los tres un poquito más para allá. Centraros aquí. Perfecto. Bueno, ahora tenemos tres candidatos al reto final que son Javier Seila y Magdalena Javier Seila. Pero solo uno de ellos se va a enfrentar en el reto final con Arcadia. porque uno de los tres será salvado por el jurado, el otro por el favorito del público y evidentemente el que quede tendrá que retarse con Arcadia. Mientras el jurado toma decisiones hay que preguntarle al favorito. Gabriel, ponte de pie y dime un nombre y un por qué. ¿A quién salvas y por qué? ¿Nombre y por qué? Pues... Es complicado porque es la primera gala y nos llevamos muy bien todos como hemos estado diciendo toda la noche. Pero yo soy muy manchego, soy de Albacete y yo lo siento pero es que mi paisana ha conectado mucho conmigo y... ¡Te salvo! Lo siento por los demás. Pero yo lo siento mucho pero... Gracias, te quiero. Bueno. Gracias. Magdalena, buen día, reunirse con el resto de compañeros. Ha sido salvada por el favorito del público, por vuestro favorito que esta noche ha sido Gabriel. Y ahora la decisión del jurado está entre Javier o Seila. Seila o Javier. ¿Quién se merece seguir como concursante y no enfrentarse a ese reto final? Maestro, usted como portavoz. Bueno, hemos comentado los tres y, hombre, dada la circunstancia que Javier no está en las condiciones óptimas para cantar porque, en fin, el hombre ha estado un poquito ahí tocado, lo vamos a salvar a él, a Javier. Bueno, Javier. Bueno, Seila. Tú puedes. Respira. ¿Estás bien? ¿Sí? Tú puedes. Y lo sabes. Es un reto, es un reto final que tampoco, cuidado, tampoco es decisivo. ¿Eh? Y explico, quien gane este reto entre Arcadia y Seila volverá a reunirse con sus compañeros. La de la que pierda de las dos volverá a ocupar la silla roja hasta el comienzo de la próxima gala que sí tendrá que enfrentarse con un retante. Pero bueno, vamos por partes y lo que toca ahora es este reto final entre Arcadia y Seila. Y para eso necesito aquí Arcadia. Así que Arcadia, por favor, vente para acá. ¿Te quieres poner en este lado? ¿Te quieres poner que ganas tenías de salir de ahí, ¿verdad? Estaba a gusto. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues nada, no lo digas muy alto no vaya a ser que... Bueno, Arcadia, ha llegado un momento de los más importantes del programa. Sí. ¿Qué te parece Seila como contrincante en este reto final? Buena. Muy buena, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Arcadia, ¿tú sabes que vas a comenzar tú? El reto final porque estabas sentadita en la silla roja y ahora sí el tema de este reto final es la zarzamora. Comienza Arcadia, le seguirá Seila, os deseo muchísima suerte a las dos y que comience el reto final. En el café de Levante y entre palmas y alegrías cantaba la zarzamora Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras Le habló primero un tatante y olé y luego fue de un marqués que la llenó de brillantes y olé de la cabeza a los pies Decía la gente que si era de hielo que si de los hombres se andaba burlando hasta que una noche con rabia de celos a la zarzamora pillaron llorando que tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones del querer hizo la prueba y un pariño conoció que la y que la lleva por la calle del dolor los flamencos del colmán la vigilan la desona porque si han embestillado al querer del sueldo gracia que embrujó a la zarzamora en el café de levante entre palmas y alegría cantaba la zarzamora se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como la mora le abrió primero un tratante y luego fue de un martes que la llenó de brillantes yoles de la cabeza a los pies decía la gente que si era de hielo que si de los hombres se andaba burlando hasta que una noche con rabia de celos a la zarzamora pillaron llorando que tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones del querer hizo la prueba y un cariño conoció que la traje y que la lleva por la calle del dolor los flamencos del cormao la vigilan a deshora porque se han embestillado al saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora desgraciado 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 no de los nervios estás muy nerviosa Arcadia un poquito si es que vaya vaya traco que te hemos hecho esta noche hoy me he llevado todo menos la verde bueno todo es posible no seila y tú como estás que te vi que te viniste un poquillo abajo pero a ver que es lo que más te no sé no es doler o molestar o no sé que el público no no apostará tanto por ti esta noche que no te salvará ni tu compañero ni el jurado no sé que es lo que te ha hecho que te vinieras así un poquillo abajo todo un poco en general que no sé llevo tantísimo tiempo no luchando por esto y llegar a este extremo pues pero esto lo que tiene que hacer superarte seila no venirte abajo al revés de decir que queréis como yo digo pero si son más oportunidades para que cantes y demuestres que tú vales ¿no? bueno a ver os voy a poner en un brete chicos si vosotros tuvierais que decantaros por alguna de vuestras compañeras Gabriel tú como favorito ¿qué harías? pues la verdad es que fíjate que tenemos dos tramos de edad distintos ¿no? la madurez de una candidata y la juventud de otra pero yo me quedo con mi compañera que está todo el fin de semana conmigo conviviendo ya con ella y si pudiese me la traía también para acá Elías pues yo en este caso lo tendría claro Arcadia a partir de la mitad de la canción ha desafinado bastante al final se ha liado y pienso que eso me decantaría por Seila claro ¿y el resto? Seila Seila Shoni pues nada más que el movimiento último que ha hecho caso así a mí ya te quiero aquí sentado ya nada más que con esa cosita que ha hecho hija ya bueno yo no sé si son objetivos del todo yo creo que no ¿no? bueno Arcadia acaba de llegar no le ha dado tiempo ni a conoceros si es que solo ha podido saludar a dos concursantes a María José con la que se ha retado primero y a Seila con la que se ha retado segunda al resto se ha visto desde lejos los nervios el atraco a mano armada que le hemos hecho hombre es que también todas estas cosas ¿no? la oportunidad de ser concursante que todo esto impone cuidado bueno el maestro me mira con una cara pasamos muy mal claro que sí pero si yo lo entiendo porque hay cositas de aquí cositas de allí y claro te tienes que hacer un cómputo de todo y también que las opiniones de los demás coincidan pero luego que tengan presente los concursantes que es un programa que es largo pero aquí no se van a quedar todos lo que tenéis que hacer es cuantos más minutos os den que cantar cantar y no estar tristes al contrario venderlo y decir venga queréis que cante pues voy a cantar más yo lo digo yo lo digo un consejo para todos porque esto es un programa de música ¿no? he venido a un programa de música y yo quiero verlos cantar a todos y cuanto más mejor hay una obsesión lógica que es que todos quieren ganar que todos quieren ganar y claro eso hay que entenderlo Erika tú habrás vivido un momento como este hombre por favor es que la carita de las dos era un poema un poema así que que nada que suerte y a ver qué pasa gracias pero cómo se siente uno en un reto final como este fatal yo la entiendo totalmente de verdad si pudiéramos partir el melón en dos partes pero no se puede no se puede bueno tenemos esa decisión tomada el veredicto unánime del jurado Maite preparada pues adelante con ese sobre Maite gracias aquí están chicas la decisión final el sobre más importante de la noche de aquí saldrá la concursante que tendrá que ocupar la silla roja y que por tanto se enfrentará al retante al comienzo de la próxima gala ¿vale? bueno pues el jurado ha decidido que en este caso la ganadora de este reto final y que por tanto continúa siendo concursante de Atubera es Seila Felicidades Felicidades Seila Arriba corre con tus compañeros se te está haciendo de rogar sí pero tú sabes que el que la sigue la consigue eso dice ya veremos un poco difícil se me está poniendo cuanto más difícil más para arriba y como bien decía Rosario cuantas más oportunidades que tengas para cantar mejor más se aprende claro tú piensa una cosa todos los colorados me los llevo yo has comenzado la noche sentada entre el público y ahora estás aquí sí como concursante y te hemos preparado un trono monísimo está es cómoda la verdad que es comodita la silla roja sí creo que eres la primera persona que dice que esa silla es cómoda es cómoda yo mientras hay vida hay esperanza hay esperanza Arcadia solo te digo que tendrás que trabajar mucho esta semana si quieres conservar tu puesto como concursante de esta novena edición de Atubera porque los retantes vienen con una idea clara en la cabeza y es quedarse y arrebatarle el sitio a su contrincante en este caso tú serás la contrincante del primer retante de esta novena edición mientras tanto te tengo que invitar a que vuelvas a ocupar la silla roja pues ya lo habéis visto este programa es así emoción hasta el final de Atubera Arcadia tendrá que defender su puesto la próxima semana ante un retante dispuesto a entrar en el concurso hasta aquí pues el estreno el primer programa de la novena temporada ¿lo habéis pasado bien? pues si os imagináis todo lo que os tenemos preparado para la semana que viene seguro que no faltáis nos vemos el próximo domingo ya sabéis que esta semana nos vamos a dar una vueltecita por Cuenca que necesitamos un conqués en el programa así que Castilla-La Mancha que tenéis que estar con nosotros porque nosotros estamos con vosotros no os olvidéis de ser felices y sobre todo seguir reciclando nos vemos en 7 días en el mismo sitio y a la misma hora adiós ¡Gracias! Aplausos